¿Por qué tiene que ser con número A? Nunca lo han hecho con letra. Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos a este workshop de Electromovilidad Motor de Innovación para Antofagasta, efectuado por la Secretaría de Transportes y Telecomunicaciones en conjunto con el Mercurio de Antofagasta y con el auspicio de las empresas Kofman y Tanden. Saludamos también en esta oportunidad a las autoridades presentes y público en general. Excelente audiencia el día de hoy. Antes de eso, quiero abocarme un poco a entregar unas medidas de seguridad. Antes de dar inicio a esta actividad, daremos a conocer las normas de seguridad en caso de emergencia. Además, también les solicitamos a todos ustedes, por favor, apagar o silenciar sus teléfonos celulares. Como parte de la política de seguridad del Mercurio de Antofagasta, les informamos que contamos con dos vías de evacuación habilitadas, una de ellas ubicadas al costado izquierdo de este salón y la otra habilitada en la entrada principal. En caso de emergencia, deberán transitar para el punto de encuentro de emergencia ubicado en el sector de estacionamiento de la empresa, en donde existe una huerta de salida por calle 21 de Mayo, en la cual deberán también subir hasta Avenida Argentina, en donde se encuentra el punto de encuentro. Una vez allí, deben permanecer tranquilamente en espera de las instrucciones a seguir. Cabe señalar también que nuestras dependencias cuentan con un miembro del comité paritario de nuestra empresa, quien los guiará en todo momento, si es que algo así sucede y esperemos que no. Bueno, en esta ocasión, como mencioné al inicio, el tema a tratar será la industria de la electromovilidad y la incursión en la ciudad de Antofagasta. Y es por eso que antes de comenzar con este workshop, invitamos al Ceremia de Transportes y Telecomunicaciones, don Álvaro Ormeño Morales, que nos entregará algunas palabras de bienvenida. Un fuerte aplauso para él. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un agrado estar esta tarde acá en los salones del Mercurio, en este workshop. Quiero agradecer personalmente a todos los dirigentes del gremio del transporte que se encuentran aquí presentes, algunos speakers, expositores también del extranjero que han venido esta tarde a Antofagasta. Y, bueno, mencionar que es una gran satisfacción para este secretario regional poder desarrollar este workshop hoy día aquí en esta región. A nombre de nuestra ministra, Gloria Hutz, que se encuentra en este minuto en Alemania, precisamente en un evento de un foro de transporte internacional. También un gran saludo de parte de ella. Y también de nuestro subsecretario, don José Luis Domínguez, que me ha encargado personalmente poder transmitir su saludo. Igualmente, a nombre de nuestro intendente regional, de don Marco Antonio Díaz, y poder expresarle el saludo. Él, por razones de agenda, no se olviden que es una semana muy corta, dos actividades sobre una. Prácticamente, él quiso estar con nosotros hoy día acá, pero me han informado hoy día que no puede por razones de tiempo, fundamentalmente. Lo mismo nuestro Ceremia Energía, que ya viene en camino de otra actividad, pronto va a estar con nosotros. La electromovilidad en Chile y en el mundo, ya más que una muda, es una tendencia y que está llegando para quedarse. Definitivamente, nosotros estamos convencidos que es un motor de innovación, no solamente para Antofagasta, sino que para el país. Nuestro país, orgullosamente tenemos que reconocerlo, es el primer país que tiene más buses eléctricos en el mundo después de China. Eso demuestra que es una clara señal que nuestras autoridades, sobre todo, digamos, conforme a las políticas de nuestro gobierno, del presidente Sebastián Piñera, estamos avanzando hacia la modernidad a pasos agigantados. El tema de la electromovilidad en todos los campos, en todos los ámbitos, está llegando fuertemente a esta parte del planeta. La tecnología está avanzando de una manera increíble, más allá de lo que nosotros mismos podemos imaginar. De tal suerte que las estadísticas y los cálculos nos indican que antes del año 2030, más de la mitad de los vehículos en el mundo van a ser vehículos eléctricos. Así que tenemos que estar preparándonos fuertemente para ello. En nuestra región existen universidades, digamos, institutos, corporaciones de investigación y desarrollo que están trabajando ya en el ámbito de la electromovilidad. Temas como, por ejemplo, la protección fotovoltaica o temas como, por ejemplo, la nanotecnología aplicada a la electromovilidad es un factor de franco desarrollo, digamos, y principalísimo que está aportando desde esta región hacia el país. Esta tarde tenemos interesantes invitados de distintas corporaciones, marcas, que nos van a sorprender seguramente con sus ponencias. Este público selecto que tenemos hoy día aquí, que está muy interesado en participar con nosotros, va a salir, yo creo, enriquecido con este conocimiento. Aquí tenemos públicos, conductores, dirigentes gremiales, de distintos ámbitos vinculados al transporte, que están muy interesados en este tema de la electromovilidad. De manera tal que solamente desearles a todos los expositores, digamos, primero que, por favor, cumplan los tiempos preestablecidos, porque son hartos, tuvimos que dejar varios afuera incluso, y pedirles también que sean súper claros y precisos y, por supuesto, desearles mucho éxito en cuanto a lo que ellos quieran transmitir. Les pido especial atención, sobre todo los que tienen acento extranjero, que son como dos o tres, porque no siempre el oído está acostumbrado. Sin embargo, lo que tienen que decir esta tarde para todos nosotros es muy, muy interesante. Lo último es que la electromovilidad en Chile, y sobre todo en Antofagasta, está sorprendentemente llegando de manera inusitada. Mañana estamos inaugurando un bus eléctrico acá en la ciudad, a las nueve y media de la mañana, frente a la Intendencia. Es un bus que estuvo ya en otra ciudad, y se viene acá a estar un tiempo largo con nosotros, y vamos a hacer algunos pilotajes técnicos. Así que estamos muy a tono. La próxima semana se inaugura la Disponor, donde el país invitado es China, el gigante asiático, donde ellos nos van a mostrar seguramente muchas novedades respecto al tema de la electromovilidad. Tenemos aquí dentro del público ya un ciudadano chino que representa una de las marcas, y que para nosotros es un orgullo poder tenerlo aquí presente esta tarde. Bueno, sin abusar más del tiempo, solamente darle las gracias por estar aquí y pedirles que, por favor, pongan el máximo de atención en todas las brillantes exposiciones que esperamos dentro de los próximos minutos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, tenemos hartos expositores el día de hoy. Vamos a ver si dentro de diez, con diez minutitos, yo creo que nos explican todo. Bueno, a estas palabras también queremos invitar a nuestros auspiciadores a dar un saludo. En primer lugar vamos a invitar al señor Lucas Martinich Kaufman, que nos va a dar algunas palabras en esta tarde. Amigos, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Mercurio por invitarnos a su casa. Muchas gracias a Seremi Álvaro Ormeño por permitirnos participar en este seminario, en este workshop. Y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar acá. Kaufman, una empresa conocida a nivel nacional, con más de 60 años de experiencia y de compartir en el transporte de personas y de mercaderías, no podía estar ausente a esta invitación. Nosotros venimos con mucho orgullo, venimos con mucha modestia, venimos a escuchar, a mostrar, a compartir y a aprender. Como dijo el Seremi, el mundo cambia, cambia rápido. Y nosotros también estamos cambiando. Cada minuto es diferente. Lo de hoy probablemente no sea igual a lo de mañana. Pero sin embargo, todas las experiencias que tengamos, toda la experiencia que nosotros, como Kaufman, podamos entregar, compartir, para hacer un mejor transporte para las personas de Chile, y en particular de Antofagasta, que es donde yo estoy en este momento hace ya largos años, por lo tanto soy antofagastino, es lo que nosotros queremos entregar a ustedes en las ponencias que vamos a presentar. Y con eso, que seamos una mejor ciudad, un mejor país, y que tengamos sobre todo éxito. Y que nuestros compatriotas se sientan orgullosos de tomar la locomoción colectiva que nos merecemos todos y cada uno de nosotros, gracias al esfuerzo que le pongamos. Eso es todo. Y yo creo que ahora, después, hay que escuchar y ponerle pasión al tema. Gracias. Gracias. Y teníamos el saludo de don Lucas Martinich Kaufman. Queremos invitar también a nuestro siguiente auspiciador, que es representado por don Henry Barnett López, el gerente comercial de Tandem. Así que le invitamos un fuerte aplauso a él. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Un especial saludo al Ceremia de Transporte de Don Álvaro Meño. La gracia al Mercurio por recibirnos. Un afectuoso saludo a nuestros colegas del rubro del transporte y autoridades presentes. Tandem es una empresa del grupo Pullman, una empresa con más de 60 años de experiencia en el transporte, en el transporte pasajero, y Tandem en el transporte privado. Nosotros estamos convencidos de que efectivamente la electromovilidad ya es una realidad. Y es así como nosotros comenzamos nuestras experiencias con el mercado chino por allá por el año 2004, explorando y dando la confianza a las marcas chinas que empezaron a llegar a nuestro país. En la actualidad nosotros ya tenemos una inversión de cerca de 40 buses eléctricos que están trabajando ya en el país. Estamos haciendo pilotos a lo largo de todo el país. Y así lo vamos a hacer acá en la región de Antofagasta también. Así que confiemos, invitar al resto del gremio que confíe en la electromovilidad, que es una realidad, es un hecho, esto ya no tiene marcha atrás. Y que indudablemente esto va a ir en beneficio de todos los usuarios y de la calidad de los servicios que se prestan en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente de Tandem. Hoy tenemos algo especial, como dijo nuestro Ceremi, tenemos un saludo desde Alemania, que viene a continuación, lo entrega la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, la señora Gloria Hap. Entrega un mensaje a las autoridades también y a todos ustedes asistentes a este workshop. Si hay un concepto que está tomando la agenda en todos los foros nacionales e internacionales dedicados al cuidado del ambiente y al futuro del transporte, ese es la electromovilidad. Así que quiero mandar un saludo y felicitar al Mercurio de Antofagasta por este taller. Espero que sea muy exitoso y cuando regrese de Leipzig, donde estoy en este momento justamente en una sesión del International Transport Forum, donde la electromovilidad ha sido protagonista. Cuando vuelva, espero que nos podamos reunir y contarles las cosas que yo he escuchado acá, las ideas y la forma en que podemos avanzar en esta misma iniciativa. Felicitaciones y que tengan un gran taller. Bueno, ahí teníamos el saludo de nuestra Ministra de Transportes, la señora Gloria Hap, que está en Alemania y es por eso que no pudo estar, pero tenía ganas de estar con nosotros en este foro. Bueno, imaginémonos un mundo donde todo el transporte se basa en la electromovilidad. Esto es como una utopía que se transformó también en realidad y ya cuenta con altas expectativas para el futuro en el país. La meta propuesta para reducir en un 20% la demanda energética respecto a la proyectada del 2025. En el transporte público, por ejemplo, siendo el año pasado un gran hito en materia de electromovilidad a nivel nacional y regional. Sin embargo, de la mano de la electromovilidad también se necesita de innovación que sean capaces de responder a estas nuevas industrias. Es así que para conversar sobre la innovación de la electromovilidad, el gerente de estrategias de Géminis y presidente de la corporación IDEOJ, Sacha Kolbisky, entrega los avances que puede lograr con este ámbito en nuestro país y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Más empleos y más expertos para ciertas tecnologías e industrias. Por otra parte, otros países también son parte de uniones o grupos de países, o son muy grandes. Por lo tanto, aparte de aumentar obviamente la inversión en la innovación o I+.D., lo que favorece mucho a Chile y al continente es hacerse fuerte y lograr una unión, similar a los Estados Unidos, que no siempre han sido unidos. Y la Unión Europea, ni hablando de esa historia. Entre los países de Sudamérica se puede generar un mercado interno, interno, entre paréntesis, y de esa forma tenemos la fuerza de colocar productos y tecnologías en un mercado global. Es una locura que llegan productos de China sin aranceles, pero los productos de países vecinos con cientos de porcentajes de aranceles. El ejemplo más típico es Argentina y Brasil. Otra estrategia importante es la que aprendimos principalmente de China. China decide ser especialista para producir botones, y una ciudad o distrito completo se convierte en un centro de excelencia con múltiples fábricas y empresas para producir botones. En el resto del país o en el mundo no hay botones, solo hay en esta región. Aparte de eso, no siempre es necesario tener la producción en el mismo país. El conocimiento, los patentes pueden tener un gran efecto multiplicador. La producción muchas veces queda en un segundo lugar sin generar el mayor valor en su cadena. Bueno, viendo esa estatística queda claro de por qué tenemos que innovar, pero si conviene especializarse, entonces en qué nos podríamos especializar en esta región. ¿Cuál es una industria clave con ventaja competitiva? Sin duda, y todos sabemos, todo relacionado con el cobre, litio, energía solar, el uso inteligente del agua, y voy a generalizar. ¿Podemos generar innovación en las tecnologías que solamente funcionan o hacen sentido en los desiertos del mundo, con características climáticas y utilizando los recursos únicos de la región? Antes de ver posibles áreas de desarrollo, voy a mostrar una frase que me ha impactado y me ha cambiado la forma de analizar las oportunidades de innovación. El futuro ya está aquí, solamente no está distribuido equitativamente. Lo que significa esto es que la tecnología básica de la batería que se va a utilizar en los próximos 10 años ya está, ya existe. El televisor del futuro que va a salir al mercado en unos años más ya está desarrollado. Las tecnologías futuras para el vehículo autónomo o eléctrico ya están, en alguna parte del mundo. Ahora, ¿cuál de múltiples tecnologías y variaciones que existen será el diseño predominante liderando la industria, esto es más complicado en cierto, pero los productos y tecnologías que vamos a usar en 10 años más seguramente ya están desarrollados hoy en día? Un ejemplo. Las baterías para muchos años en adelante van a ser de litio. No hace mucho sentido pensar, desarrollar o innovar en baterías que no utilizan litio, porque las inversiones que se han realizado en litio son gigantes y a nivel mundial, en fábrica, minería, componente, procesos de automatización. En 10 o 20 años más se puede cambiar eso, pero el futuro cercano es la de las baterías de litio. En otras palabras, aunque usted ahora desarrolla una batería mejor y más eficiente, no va a resultar por lo menos no en el futuro cercano. Justo ahí llegamos a otro fenómeno importante para considerar cuando evaluamos en qué vale la pena de hacer gastos de innovación, en qué fase se encuentra la tecnología. ¿Hace sentido innovar en baterías de litio o en motores a combustión? Bueno, he sabido que los motores de combustión para vehículos pasaron por muchos años de innovación y desarrollo y va a ser muy difícil aumentar su eficiencia o bajar su costo de esa tecnología. Baterías de litio parecen estar en la fase de introducción o cerca de explotación y ofrecen mucho más potencial de innovar en la minería, en la producción, en la eficiencia y bajar su costo. Y justo este efecto de cómo mejorar productos en la fase de introducción y explotación, cómo bajar los costos, aumentar la eficiencia, se conoce como la ley de Moore. Bueno, es una correlación que existe que se detectó en procesadores para computadores y prácticamente existen varios múltiplos anuales de mejora en la eficiencia y múltiples aumentos de demanda. Y la ley de Moore es la razón que ustedes pueden ver esos anuncios en el periódico que dice en 2030 el 90% de los vehículos van a ser eléctricos. De hecho, son probabilidades y si uno tiene toda la información, uno puede anticipar eso. Uno podría haber sabido que el internet va a tener éxito celular, la televisión. Hoy día tenemos esa información. Volvemos al pasado, presente y futuro. Veamos cuál tecnología o productos basados en los múltiplos de demanda y costos van a ser nuevos futuros y de acuerdo a la ley de Moore y que tengan relación con nuestra región. Tenemos ahí el ejemplo de energía solar fotovoltaica. Se puede ver claramente cómo bajaron los costos rápidamente y, bueno, incluso bajó aún más. Nosotros veamos las últimas licitaciones. Es un costo que ninguna otra fuente de energía puede competir. Entonces, la energía solar es la nueva energía, digamos, sobre todo acá en esa zona. Y de acuerdo a su baja de costo, la demanda también tiene altos múltiplos por año de crecimiento. El próximo tema, electromovilidad, que también se nota una baja de costo impresionante en los últimos años y, principalmente, también empujado por China, un aumento de la venta impresionante y eso va a seguir ocurriendo así. Y uno dice al principio, ah, pero es solo un porciento de los vehículos, no tiene mucha relevancia, pero el tema es cómo llegó a ese un porciento en el tiempo y con la fuerza. Entonces, eso está para quedarse. El tema de los vehículos autónomos también, uno no se da cuenta, pero ya existen los botones y el vehículo anda solo, existen un montón de vehículos que hoy día andan en la calle y que son autónomos, que todavía tengan un conductor atrás, pero al final andan solo. Uno de los componentes de un vehículo autónomo se llaman sensores LIDA, que van en los techos normalmente. Eso bajaron de unos cinco años atrás, costaban, no sé, siete mil dólares, y hoy día salen cincuenta, quinientos dólares, digamos, ¿ya? Así bajaron los costos de todos los componentes que se necesitan para los vehículos autónomos. Existe software abierto, existen altas tecnologías que se pueden utilizar hoy en día, a bajo costo. Y eso fue una conversación también que teníamos. Si nosotros no desarrollamos y nos involucramos en esa tecnología en la región, las empresas que están desarrollando esa tecnología nos van a crear puestos de trabajo acá. Entonces, es muy importante ver cómo se va a enfrentar ese tema y crear empleos que pueden llevar adelante lo que se está desarrollando en el mundo. Faltaban unas láminas ahí, pero, bueno, estaban los de baterías de litio, obviamente, que también bajaba alto de, no sé si está, bajaba alto de costo y subió alto la demanda. Esos son, bueno, una vez que definimos las áreas, digamos, de innovación, también se pueden mejorar proyectos de innovación utilizando esa estrategia, empíricamente. Si un equipo de investigación, desarrollo de innovación, aplica una mezcla entre investigación básica y aplicar en el mismo proyecto, empíricamente da mejor resultado. Si participa la empresa que está interesada en los productos activamente en el proyecto de innovación, también da mejor resultado. Si hay una jerarquía plana en el equipo de trabajo, también da mejor resultado. Si el grupo de investigación es multidisciplinario, multinacional, también empíricamente mejor resultado. Y obviamente que los que trabajan en eso pueden participar en los beneficios y se logra comercializar la innovación. Y como ya he mencionado, acá en esa zona deberíamos concentrarnos en las tecnologías que son relevantes, que tengamos una ventaja competitiva. Ya, eso es el ejemplo de computadores. Estamos haciendo justo durante la exposición, cada día un evento en esos temas importantes relacionados a la electromovilidad, porque hay temas energéticos ahí importantes, cómo aplicarlo en la minería, etcétera. Todos los días, aquí lo pueden participar en eso. Entonces, invítanos. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades de innovación? Nosotros vemos oportunidades, obviamente, en el tema celular fotovoltaica, adaptarlo al ambiente desértico, por el tema de suciedad, etcétera, que está bastante conocido. Ahí hay un potencial. El tema del sistema de inteligencia artificial, recién en la lámina se veía cómo se desarrolla la capacidad del computador y estamos poco a llegar a la capacidad del cerebro humano. Así, ese tema de inteligencia artificial es importante. Generar el hidrógeno de forma más eficiente, en realidad, en esa zona, la única, es una de las pocas zonas donde hace sentido producir hidrógeno, así deberíamos aprovecharlo. Nueva batería y componentes de batería, sí, es un tema importante. Acá incluso funcionan los vehículos solar, de hecho, con Géminis participamos en la carrera solar, con un vehículo solar, e incluso ese tipo de aplicaciones, uno podría pensar en eso. El tema de optimización de plantas, de concentración solar y cómo almacenar calor, también hay mucho potencial ahí, que solo funciona acá. Lo mencionado, nanotecnología, nanohilo, va a revolucionar todos los dispositivos, todo lo que se conoce va a revolucionar, el tema de nanotecnología, y se puede buscar aplicaciones bien específicas para desarrollar la nanotecnología en gran potencial. Mejorar la extracción de cobre litio utilizando menos agua y energía, que es un gran tema. Energía azul, que cuando se junta agua dulce con agua solar, se genera electricidad, también hay, como hay una larga costa, hay un potencial ahí. Tratamientos de agua y residuos con energía solar o concentración solar, también sería una aplicación única que funciona solo acá, por ejemplo, quemar basura, etc., con concentración solar. Grafeno, El material grafeno, tengo un listado de las características, pero me están mirando medio, me tengo que apurar, pero el grafeno tiene características importantes y se puede utilizar en muchos ámbitos. El tema Smart City, tengo que mencionarlo porque se ha escuchado, la ciudad tanto compró de, no sé, de una empresa específica, la infraestructura para un Smart City, para el tema de software hardware, etc., ahí yo pienso que uno podría hacer un desarrollo local que permite integrar cualquier otro producto, cualquier otra tecnología, pero que tenga un componente local adaptado a las necesidades locales y generar una plataforma, digamos, que permita eso. Eso, espero, ah, ahí tengo la última palabra. Un segundo. Ah, se fue el botón, ya. Bueno, para cada una de esas oportunidades que vimos, existen estudios, faltan estudios, hay potenciales de patentamiento para el prototipo y posterior comercialización. Invito a que evaluemos en conjunto, de forma colaborativa, esta oportunidad, avancemos como una comunidad y región y continente para instalar y desarrollar de forma sustentable la versión chilena de los botones chinos. Eran diez. Por favor, les pido que respeten el tiempo porque el Ceremi después me reta. No, y así de todas maneras el público queda con más ánimo de aprender y lo van a ver a las distintas ferias que tenemos en la ciudad. Muy bien, continuamos con la presentación. Ahora vamos a invitar al señor Fernando Amago, el exdirector ejecutivo del Centro de Excelencia Leita Chile. Le brindamos un fuerte aplauso para quien nos exponga en diez minutos su idea. Muchas gracias, buenas tardes. Como se nota, soy español, pero soy el director ejecutivo de Leita Chile. Y aquí, como primero de todo, agradecer a don Álvaro, al Mercurio de Antofagasta, su invitación. Me gustaría explicarles, cojo el cronómetro y me pongo doce minutos para que no falle, ¿qué es Leita Chile? Leita Chile es un centro de excelencia internacional que vinimos auspiciados hace tres años por Corfo y que nos dedicamos a una cosa muy sencilla que se llama nanotecnología. Y aquí han hablado ustedes de nanotecnología. Estamos desarrollando en Santiago, en Providencia, todas las componentes para filtraje de minería. Estamos trabajando para la industria forestal, estamos trabajando para la industria de la alimentación, en todos los componentes de nanofibras y nanosensores mini-encapsulados para la industria del salmón. Yo me gustaría invitarles a que si se pasan un día por Santiago y por Providencia que nos visitaran y los 25 científicos que tenemos podrían ayudarles a hacer una pequeña visibilidad de lo que es la nanotecnología aplicada. Nuestros TRL están normalmente entre un 5 y un 7 en la escala de 9 con lo cual es muy aplicado a lo que nos estamos haciendo. Dicho eso, ya se acabó la parte comercial. Hoy estábamos en la parte de electromovilidad. No voy a hablarles más que de un caso de éxito. Por eso pasaremos rápido la parte de de los datos que es el plan de electromovilidad del Ministerio. Lo que sí que me gustaría es centrarnos en el caso de éxito del Ayuntamiento de Barcelona y después también les daré una pincelada muy breve de lo que sería la electromovilidad vista desde el punto de vista de la EITAD. Nosotros estamos en el proyecto de las industrias de energías limpias, los consorcios que se han montado y nosotros estamos investigando en toda la aplicación del litio, del cátodo, del ánodo, del litio solo con oxígeno, con azufre, las evoluciones posteriores que tendrá el propio litio que veremos que tendrá muchos años de futuro pero sobre todo es la componente que se tiene que ver qué es lo que tiene que evolucionar más. En el caso se ha hablado aquí también del tema de Smart City, yo creo que el tema de electromovilidad tiene que estar englobado dentro de un gran proyecto, de un gran proyecto que se define desde ámbito estatal, desde ámbito nacional hasta del ámbito local. Toda la cadena de valor tiene que estar muy bien estructurada que es lo que en el caso de éxito vimos de Barcelona. En el caso de Barcelona, Barcelona es una ciudad mediterránea muy centrada en las personas, vivimos mucho en la calle, vivimos mucho en la calle porque hace buen tiempo y la gente pues sale a tomar el vermouth y a socializarse. Entonces, como vivimos mucho en la calle, el ayuntamiento lo que dijo es queremos convertir Barcelona en una Smart City de transformación. Si miramos, Barcelona, como también puede ser otras ciudades mediterráneas, nace en el año cero con Roma, la ciudad romana, en el cual nos metemos dentro de una muralla. Después vino la época medieval, después la del placerda, que es cuando se estructura la ciudad y crece en islas o en manzanas ortogonales y después vinieron la exposición, etcétera, hasta que en el año 2014 llegó la ciudad inteligente. Si nos fijamos, en el año cero estaba la época romana, en el año Barcelona 2.0 la medieval. Solo tardaron 1.350 años en transformarse. A partir de aquí, la época del placerda ya solo tardó 500 años. Y después vino la época de los Juegos Olímpicos, etcétera, que ya solo tardó 150 años. Y entonces ahora el ayuntamiento se planteó decir ¿y por qué no transformamos la ciudad mediante un gran proyecto? Y un gran proyecto que es la Smart City. Es un paraguas de todos los proyectos. Aquí teníamos los proyectos sustentables que teníamos. Lo que sí que se hizo es meter todo aquello que cabe en una ciudad en unos programas. En 22 programas y en unos programas internacionales. Los 22 programas parten del tema de telecomunicaciones, como veremos ahora, pero pasan por todo. Agua inteligente, movilidad inteligente, electromovilidad, y pasa por incluso el ocio y la cultura. Todo ello cabe en una Smart City. ¿Y por qué cabe en una Smart City? Esto es cualquier ciudad es así. Tenemos una parte del medio ambiente, tenemos unas infraestructuras, toda ciudad tiene unas infraestructuras de la información, de agua, de electricidad, de flujos de información. Después tenemos unos dominios, que podría ser nuestra casa, nuestros hogares, el edificio donde vivimos, la manzana donde vivimos o la cuadra, la supercuadra, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí tiene que haber un flujo de información que conecte toda la información, si no lo tenemos malo. Y como aquí también por las funciones, vivir, trabajar, ocio, comprar, y después tenemos al ciudadano con el último que se ve ahí es la alcaldesa de Antofagasta, que es el gobierno abierto que nos permite, el gobierno abierto que nos permite gestionarlo todo. Para poder tener realmente una Smart City es necesario el flujo de información. Esta parte de aquí, que sin ella es imposible poder tener toda la conectividad en cuanto a los flujos, que sería un semáforo o que sería el flujo de agua, la renaturalización de la ciudad, etcétera. ¿Y para qué todo esto? Pues porque un programa, el programa número 13 que tuvimos en el Ayuntamiento de Barcelona, se llamaba Movilidad Inteligente. Estamos hablando de e-movilidad. La e-movilidad significa que tenemos que tener actores públicos, privados y contar con todos ellos para poder ofrecer diferentes proyectos. Los proyectos estratégicos que se hicieron en el Ayuntamiento de Barcelona fue movilidad eléctrica, tanto vehículo privado, el taxi, los camiones, las motocicletas, las bicicletas, el patinete, que también no nos lo tenemos que olvidar, que también juega un papel importante, los aparcamientos inteligentes. Aquí se hizo una extensión público-privada con Saba, que también está aquí en Chile, BSM, que son los servicios municipales del Ayuntamiento de Barcelona y otros, para conectar para que los primeros recargadores estuvieran en los aparcamientos, no en el exterior. En el exterior todavía no teníamos recargas, se hizo con Enel, que después intervendrá, pues también la parte de extensión de Endesa en todo lo que es la ciudad. Pero el aparcamiento jugaba un papel clave, porque sin la incentivación de los aparcamientos privados no podía existir la incentivación del equipamiento público. Después también se primaba la parte de microdistribución de mercancías. Si el coche eléctrico en una ciudad romana o medieval con calles estrechas y demás, muchas veces la distribución de mercancías es un caos a primera hora del día de la ciudad. Entonces, lo que se hacía es, si tenías el coche eléctrico podías contar con las 24 horas del día. Si tenías combustión, nada más por la noche. Con lo cual incentivabas también la carga y descarga eléctrica porque no tiene tanta inmovilidad dentro de un espacio pequeño. Aquí seguimos, aquí lo que sí que se hacía en el ayuntamiento no solo era hacer un proyecto y explicarlo y que fuera mucho marketing, sino que para cada uno de ellos había los ratios. 500 usuarios registrados. Se hizo políticas estatales de compra de vehículos incentivadas fiscalmente. La comunidad autónoma de Cataluña lo que hacía era el peaje gratuito si tenías coche eléctrico emisión cero con lo cual también incentivas a que haya una movilidad. Y el ayuntamiento de Barcelona es carga y descarga eléctrica gratuita durante los dos o tres primeros años con lo cual te incentivabas en los tres niveles de actuación que nosotros teníamos. Para eso también se optimizaba lo que sería la parte de adquisición. Después, Barcelona también es un centro de crecimiento. Aquí no solo estamos con todo el tema de emprendimiento. También el tema de la movilidad pasa por ser una plataforma que todo es eléctrico o tiene componentes eléctricos. Aquí se ve e-mobility, smart city, mobility están ligados totalmente dentro del proyecto de Barcelona. Todos nuestros sectores de actividad industria, servicios, retail, turismo, logística estaban implicados en la adquisición de coche eléctrico para crear un modelo de futuro a nivel urbano. Solamente para comentarles lo que había dicho antes, el silicio y el litio con los dieléctricos y los cátodos es lo que estamos investigando en el EITAT y esta es la cadena un poco de valor de futuro en los proyectos horizontes 2020 donde nosotros estamos colaborando. Estamos en el litio aire, litio azufre, con lo cual nosotros creemos y nos gustaría invitarles a que si quieren hablar de nuevos materiales en cuanto a las cargas, a las recargas y sobre todo a las baterías, lo importante de un coche eléctrico al final es que tenga autonomía. Actualmente muchas veces cuando compramos un coche y tiene 200 o 300 kilómetros de autonomía eso no nos deja hacer que sea para el transporte pasivo. sí que nos permite en un ámbito urbano lo que necesitamos es más carga, más complementos, más idea global 360 grados estilo Tesla en el que te permite programarte las recargas en función de las distancias, añadirte tu slot de carga en una determinada distancia y entonces guardarte incluso la carga rápida o la carga lenta en función de si quieres continua o quieres alterna. Todo esto es un poco lo que nosotros venimos haciendo. No voy a seguir, estos son los equipamientos que nosotros tenemos para investigar, estamos a su plena disposición como centro de excelencia internacional auspiciado por Corfo no puede ser de otra manera que abrirnos al sector empresarial en el que ustedes nos pueden demandar una mejora de la que nunca se han pensado que podrían hacer porque no tienen departamento y más de entonces el departamento y más de muchas veces lo hacemos nosotros de la mano de la industria y es donde nosotros queremos colaborar. Espero que les haya valido el caso de éxito de Barcelona yo creo que es un ejemplo espectacular sí que me gustaría que pues también lo organizáramos de esta manera como una estructura global que después lo podemos bajar a nivel de detalle. Muchas gracias. Gracias. me van a odiar todos por los tempos. Excelente muchas gracias a don Fernando Amago y hoy en la electromovilidad innovación debe estar también conectada para mirar hacia el futuro y este año en particular es el momento ideal para involucrarse un poco las nuevas tecnologías que pueden generar grandes cambios. Para ahondar en esto el jefe de innovación en minería de Godelco Víctor López Quinteros expondrá sobre los desafíos y oportunidades presentes en el sector minero y los recibimos con un fuerte aplauso. Bueno ¿Se escucha ahí? Muchas gracias por la invitación gracias por la oportunidad de conversar y compartir con ustedes qué es lo que está haciendo Godelco cómo Godelco ve este fenómeno de la electromovilidad Bueno como la presentación se decía soy el jefe de innovación en minería en Godelco y principalmente también lidero la iniciativa que tiene la corporación en este sentido La idea un poco de esta presentación es mostrarle cuáles son los drivers por qué nosotros decidimos optar por la electromovilidad en nuestras operaciones y en nuestros procesos y por otro lado cuáles son el camino y el mapa estratégico que estamos nosotros siguiendo en esa línea Básicamente un contexto general en la minería y esto ya digamos dominio público por toda la industria enfrentamos diversos riesgos este mapa fue elaborado por la consultora Iguay que cuáles son los principales riesgos para la minería del 2019 y el 2020 y en lo que respecta a la electromovilidad quiero traer digamos que quede presente lo importante que es la licencia para operar lo que es los costos y el mix de energía que nosotros utilizamos dentro de nuestras operaciones por otro lado los desafíos para Godelco van como nosotros reducimos nuestros costos y aumentamos nuestra productividad como aumentamos nuestra base de reservas y finalmente cómo avanzamos en el cuidado en el ambiente y en ese sentido nosotros estamos desarrollando procesos transformacionales proyectos estructurales y distintos programas que apuntan digamos a abordar lo que tiene que ver con el cuidado en el medio ambiente y en ese contexto nosotros este contexto digamos al que estamos nosotros obligados a mirar nos hace ir a buscar cuáles son las distintas alternativas que existen dentro de nuestros procesos quiero mostrarles y compartir con ustedes un gráfico que detalla o sea que captura el porcentaje de diésel que se utilizan en las operaciones mineras 42 40-42% están destinados a actividades de transporte ya sea de persona o de pasajero o de mineral disculpen y en ese sentido nosotros inmediatamente vimos que hay una oportunidad también con el propósito de que esto sea un negocio identificamos y vimos cuál era el mercado de las baterías que es el principal método o sea la principal fuente de energía de estos autos de los vehículos eléctricos disculpen y tal como detalló Sacha en su presentación existe una una tendencia a la baja en lo que es el precio y el peso de esto de las baterías y asimismo de la autonomía por lo tanto la electromovilidad aparece como una alternativa competitiva para digamos con los vehículos que actualmente nosotros tenemos en operación que son bases a diesel yo cuando fui invitado a esta presentación encontré esta lámina que la encontré súper interesante es generada por una organización en Canadá que agrupa a distintos stakeholders que están relacionados con la minería y ellos detallan cuáles son las 10-12 tecnologías que van a impactar y que van a ser gatillantes de la minería al futuro y justamente Coderco tiene proyectos que están en todas esas líneas pero en particular y por qué vinimos acá digamos a presentar ellos hablan sobre la importancia que tienen los vehículos alimentados con energía alternativa y nosotros sabemos que la industria tomó nota de este tema las OEM están desarrollando vehículos tanto a nivel de transporte de personas como a nivel de transporte de mineral que son de envase eléctrica ya hay cargadores frontales LHD vehículos de transporte de mineral CAEX también como vehículos de transporte de personas que son eléctricos y nosotros sentimos que es el momento clave para ya empezar a innovar en este sentido y para avaliar y para probar estas nuevas tecnologías el potencial que tiene la región es tremendo en ese sentido también Sacha nos mencionó un poco este tema todo lo que no sea obviamente hidroeléctrico funciona en Antofagasta y eso da una tremenda perspectiva muy positiva para lo que es los precios futuros de la energía por lo tanto la electromovilidad se plantea como una tremenda alternativa para nosotros y entendemos que todos y cada uno de los elementos que están mencionados en la presentación son habilitantes de la la electromovilidad los habilita pero lo principal es lo que nos permite que es reducir los costos aumentar la productividad reducir el riesgo de la licencia para operar y nos permite la participación de nuevos actores y nuevos modelos de negocio efectivamente la electromovilidad es percibida como principalmente por el tema de la sustentabilidad pero nosotros tenemos una importante apuesta de que impacta positivamente en lo que son los costos y en la productividad la performance del equipo son mejores y los costos de mantenimiento y los costos de operación son menores el desafío aún está en los costos de la compra de estos vehículos quiero transmitirle como nosotros vemos la electromovilidad la electromovilidad nosotros la percibimos como sistema obviamente primero está la generación y la distribución de energía que es vital para que estos vehículos funcionen después están los OEM los fabricantes y los operadores de estos vehículos que son los que operan en nuestra que trabajan en nuestras operaciones que ya sean de superficie o subterránea y finalmente todo lo que es la logística de salida y a lo largo de esta cadena de distribución identificamos distintas oportunidades por el lado de la generación tenemos lo que es la generación de energía bajo costo y la incorporación de energía renovable y la materia energética de ahí el potencial de Antofagasta en este sentido y finalmente por el lado de la operación de estos vehículos como las condiciones geográficas que tenemos en la región permiten potenciar este tipo de vehículos y como podemos generar capacidad y conocimiento en la región de Antofagasta que nos permita digamos sacar el máximo provecho de esta tecnología nosotros hemos definido un roadmap corporativo de electromovilidad la idea de esto es partir con tecnología que está disponible y empezar a transferirla a nuestras operaciones es por eso que quizás varios de ustedes han visto en la prensa que nosotros ya hemos lanzado pilotos probando vehículos menores y vehículos de transporte que son los buses aquí los colegas de Tandem están participando con nosotros en las pruebas que estamos haciendo en teniente entonces en el corto plazo apunta a vehículos que son menores y ya en un mediano y un largo plazo ya incorporar vehículos de producción que impacten directamente en la operación y en nuestros procesos operativos todo en la lógica de generar conocimientos que se pueden utilizar y se pueden incorporar a lo que es Codelco validando la tecnología y por supuesto desarrollando la infraestructura local que sea necesaria para el mantenimiento y la operación de estos vehículos finalmente y va a ir cerrando y esto es una invitación a como nosotros vemos a que ustedes vean como nosotros vemos la electromovilidad la electromovilidad de nosotros cuenta de tres partes que son súper importantes el cliente que son nuestras operaciones las divisiones los proveedores de tecnologías los proveedores de los servicios que son los que operan estos vehículos y finalmente lo que es la infraestructura esto es un actor súper relevante nosotros entendemos que la electromovilidad es una tecnología nueva y con infraestructura que necesitamos y que esté disponible vamos a poder operarla eso se refiere a infraestructura de carga y distribución de energía y finalmente lo que gatilla para nosotros el incorporar esta tecnología es la identificación de una oportunidad y el caso de negocio que está asociado nosotros obviamente como empresa del Estado tenemos que ser súper responsables con las inversiones que realizamos y en ese sentido todas las pruebas y las implementaciones que realizamos son con un caso de negocio que permite que esto sea rentable para nosotros como país y para el país eso traté de ser breve bueno muchas gracias a Víctor crear las soluciones a través de ecosistemas y el entorno en la electromovilidad es una de las primeras y los primeros objetivos también que tiene el sector a nivel nacional y así poder cumplir también con la estrategia propuesta para el 2040 una política que debe y entrega a la compañía Kaufman y que ya inició un plan también que busca optimizar este desarrollo del ecosistema para profundizar también en este tema y en esta realidad el gerente de electromovilidad del grupo Kaufman don Cristian Contreras Faúndes nos hablará un poco sobre aquello y las soluciones en movilidad le brindamos un fuerte aplauso bueno primero que todo buenas tardes a las autoridades a la gente de la organización a todos los que nos acompañan hoy día en el grupo Kaufman nosotros pensamos que la electromovilidad tiene que ser a través de unas soluciones de movilidad eléctrica y en el desarrollo de un ecosistema el grupo Kaufman es la empresa Kaufman y también la empresa Andes Motors que estamos presentes en cinco países Costa Rica Panamá Nicaragua Perú y Chile por lo tanto a mí me toca liderar la electromovilidad a través del grupo e implementarla en los distintos países y la electromovilidad en Kaufman será total como ustedes pueden ver en el template de la presentación será desde vehículos livianos los City Car hasta vehículos de alto tonelaje cada uno en una etapa distinta cada uno en una implementación distinta pero será total a través de todos los modelos ¿Cuándo sucederá esto? Este es un slide que presentó el presidente Freiliner hace un par de semanas en el ACT Expo en California donde dice el futuro es eléctrico y el futuro de verdad es eléctrico así lo conceptualizamos nosotros en Kaufman pero el futuro ¿Cuándo? es el desafío que nos tenemos que plantear este gráfico que estaba también en una de las presentaciones anteriores intencionalmente acá está la fecha junio del 2017 en junio del 2017 se presentaba que los automóviles eléctricos alcanzarán la paridad de precios con los vehículos de combustión interna en el año 2025 en el gráfico ustedes podrán ver la línea amarilla es el precio del vehículo de combustión interna las columnas son los vehículos eléctricos y la columna verde más arriba corresponde a la variable el precio de la batería alguien también en una presentación anterior mostraba cómo iba cayendo el precio de las baterías ¿Cuándo se lograría este alcance de la paridad entre precios cuando la batería cueste 100 dólares por cada kilowatt hora? y si vemos la evolución de este gráfico que era junio del 2017 a diciembre del 2018 hace 6 meses el precio de la batería ha ido cayendo 20,5% año a año y de 1.160 dólares cerró el año pasado con 176 dólares entonces a finales del año pasado cambió este escenario de predicción de la paridad de precios ya no era el 2025 y se adelantó al 2021 y hace nada el 15 de mayo miércoles 15 de mayo salió un nuevo reporte de Bloomberg donde indicaba que según las nuevas predicciones esta paridad se produciría el 2020 entonces ese futuro que hace dos años en junio del 2017 veíamos que era el 2025 donde se producía la paridad de precios hoy día ya se estima que se produce el 2020 y el 2020 es darle la vuelta al calendario entonces para estar preparados para esto ¿qué es lo que conceptualizamos en el grupo CAUFAN? la conceptualización del grupo CAUFAN es que hay que desarrollar un ecosistema estamos en el proceso de introducción de la electromovilidad del país entonces podemos hacer los ajustes y podemos hacer el traje a la medida para que este traje no nos quede grande tenemos que hacerlo y que no nos quede muy apretado tampoco tenemos que hacernos que nos calce perfectamente entonces en el centro de nuestra estrategia están nuestros productos hoy día ustedes pueden ver ahí un bus fotón donde consideramos que ese es el centro de la estrategia un bus un vehículo a batería pero ese vehículo a batería necesita ciertos enlabones de una cadena para poder funcionar y uno de los primeros enlabones de los más importantes es la energía nosotros hemos conceptualizado que esto tiene que estar de la mano con las empresas de energía para poder lograr las ventajas de costo como explicaba la gente de Codelco que el producto tiene que ser sustentable en el tiempo y que tiene que tener una ventaja de costo para que pueda ser implementado se tiene que dar una ventaja en términos energéticos que el costo de la energía sea menor que el diésel para eso los clientes tienen que tener cierta potencia instalada para poder ser clientes libres y poder lograr las ventajas y la economía que se puede lograr con esto por lo tanto nosotros hemos desarrollado colaboración conjunta con las principales empresas de energía porque pasa a ser un actor muy relevante junto con ello los cargadores y los electroterminales hoy día el metro cuadrado y todos saben especialmente en una zona como Antofagasta también en Santiago el metro cuadrado disponible en las ciudades es tremendamente caro por lo tanto implementar electroterminales tiene que estar súper bien definido en función de la optimización de los metros cuadrados disponibles que tengo hoy día con una bomba con una estación de combustible puedo cargar infinitos buses infinitos vehículos cuando tengo cargadores y vehículos que son de carga nocturna la relación es casi uno a uno uno a dos dependiendo los planes operacionales que tengan que cumplir cada una de las empresas por eso nosotros conceptualizamos que esta operación se debe ajustar a la necesidad de cada uno de nuestros clientes y cómo se debe ajustar esto definiendo el tipo de producto específico para las condiciones y los programas operacionales cuando tengo buses de carga rápida la relación de los cargadores ya no es uno a uno puede ser uno a cinco uno a diez con eso optimizo los metros cuadrados pero eso tiene que estar ajustado a los programas de desarrollo que tiene cada uno de los clientes por lo tanto para nosotros lo que es fundamental es la definición del producto y la definición del producto no solo pasa por la autonomía que va a tener el vehículo va mucho más allá el producto se debe ajustar a la operación de los clientes una autonomía de 50 kilómetros puede ser poco puede ser mucho dependiendo del programa operacional porque la estrategia de carga de estos vehículos tiene que estar vinculada a la operación de estos vehículos por lo tanto la autonomía por sí mismo no me dice nada sino que se debe mezclar con la operación de los vehículos a batería por lo tanto ese es nuestro factor fundamental que nosotros definimos primero conocer la operación de estos clientes conocer la operación de los buses conocer la operación de estos vehículos eléctricos que se tienen que integrar a coexistir con un nuevo sistema que son los vehículos de combustión interna por lo tanto ese estudio nosotros lo hacemos con un equipo de soporte técnico CAOFAN tiene presencia de Arica hasta Punta Arena tiene equipos de ingenieros de servicio ingenieros de flota trabajando en la mano con nuestros clientes por suerte tienen una gran cantidad de vehículos de combustión interna que están operando hoy día en las principales paenas y en las principales operaciones del país por lo tanto tenemos esa ventaja de poder conocer desde dentro cuáles son las características que se requieren con estos vehículos por lo cual nosotros con este equipo analizamos cuál es la mejor condición o cuáles son las condiciones de operación que se requieren se establecen las garantías súper necesarias para poder operar estos vehículos hay vehículos que son explotados por cinco años por lo tanto ofrecer garantías de siete años podría estar sobredimensionado o para vehículos que son explotados a siete años tener garantías de cinco pareciera quedar un poco corto entonces eso queremos ajustarlo en esta etapa donde tenemos que definir el traje a la medida y la capacitación hoy día nosotros tenemos que hacer una transferencia tecnológica tenemos que ser responsables con nuestros clientes con los que hemos trabajado por más de 65 años tenemos que transferir y transformar nuestros clientes que son de operación de combustión interna a vehículos eléctricos nosotros hemos estado en formación en la cuna de la electromovilidad hemos traído gente para desarrollar este diplomado de electromovilidad que se está brindando en Chile que lo está tomando nuestro equipo y empezar a hacer esa migración tecnológica y transferencia hacia nuestros clientes finalmente dentro de este ecosistema un punto muy relevante para nosotros son las baterías las baterías para los detractores de la electromovilidad dicen qué va a pasar al fin de la vida útil de la batería la vida útil de la batería vamos a tener un cerro de baterías almacenadas convengamos que en el sector automotriz la convención es que la batería cumple su vida útil cuando tiene un 80% de retención es decir se ha degradado en un 20% pero eso no quiere decir que la batería cumple su vida útil la batería podría tener segunda vida más allá del sector automotriz entonces veamos si va a estar realmente saturado o no va a estar saturado ese mercado las columnas verdes lo que muestran en el gráfico son la necesidad la demanda la demanda que va a haber de baterías de segunda vida para almacenar energía en las presentaciones mostran cómo ha caído el costo de la energía solar esa energía solar necesita ser almacenada para poder ser consumida durante las noches y estas baterías pueden cumplir esa segunda vida por lo tanto la línea negra que se ve muestra la oferta que va a haber de baterías de segunda vida versus la demanda siempre está por abajo pero eso solamente en almacenaje de energía si consideramos adicional que hoy día para poder tener un respaldo de los sistemas de carga de los electroterminales tenemos que tener generadores diésel lo cual no tiene mucho sentido si queremos tener una huella de carbono baja estas baterías podrían ser sistemas de respaldo y podrían ocuparse en vehículos de bajas velocidades también por lo tanto de verdad ese exceso de baterías que va a haber al final del periodo no es tal existe un mercado secundario para poder tener estas vidas para tener este mercado de segundas vidas muy importante las baterías muy rápido ahora en esta parte final de la presentación a considerar los seis factores fundamentales que afectan la vida de la batería lo que queremos es que los clientes saquen el máximo provecho y la utilización de los ciclos aquí hay que olvidarse los conceptos de la batería del celular antigua que tenía memoria que había que descargarla profundamente eso es lo peor y ese es uno de los primeros factores la descarga la profundidad de la descarga que se haga con las baterías el ratio de carga la temperatura el stress vibraciones el envejecimiento y la química de la batería la química es muy importante porque nosotros tenemos que balancear el trade off que hay que hacer entre ciclo de vida desempeño y costo ¿cómo balanceamos eso? definiendo un producto específico para cada operación en esta etapa que estamos viviendo en Chile que está la introducción de la electromovilidad tenemos toda la oportunidad de definir productos específicos para cada operación y eso por ejemplo nosotros tenemos acá un gráfico típico de una batería de carga rápida donde los seis factores de la batería son la energía específica la potencia la seguridad el desempeño la vida estimada y el costo entonces para una misma operación que se requiere un bus de carga rápida podemos tener dos químicas de batería totalmente distintas entonces no son los importantes los ciclos de vida que tenga la batería esto es una batería de litio titanio esto es una batería de litio manganeso la de litio titanio tiene mucha más vida útil cuatro veces la vida útil que tiene una batería de litio manganeso pero su costo es mucho mayor y su densidad es mucho menor es decir necesito muchos kilos de batería para poder tener una buena autonomía por lo tanto esos son los tres que tenemos que ir jugando nosotros las empresas que comercializamos estos vehículos y lo mismo cuando es un vehículo de carga lenta hay diferentes químicas y muchas combinaciones que nos permite tener un producto adecuado para la operación y la operación será dependiendo de las velocidades promedios dependiendo si una ciudad congestionada o no dependiendo si son largas distancias los que tendrán que recorrer con pendientes o será una ciudad con clima muy adverso luego que tengo definido el vehículo que tengo definido las características tengo que ir a buscar a mi portafolio de productos que es lo que puedo ofrecer a mis clientes y por ningún motivo partir al revés por lo tanto hoy día nosotros nos tiene muy contentos en el grupo poder contar con una marca como fotón que nos permite poder modelar estos vehículos de acuerdo a las características de los clientes dado que tenemos un amplio portafolio de productos y parametrizar las condiciones de nuestros clientes en el futuro en el futuro cercano como les comentaba tendremos un amplio portafolio de productos desde el grupo Daimler tendremos el iCanter el camión de reparto por excelencia el iCítaro ya presente en Europa y ya a finales del año pasado fue elegido el mejor bus eléctrico urbano camiones de alto tonelaje el iActros el iM2 el iCascadia van eléctrica y dejé al final un concepto que Mercedes llama CASE la C de conectividad A de autonomía S de servicios compartidos y E de electrificación esos son los pilares por los cuales se desarrolla la electromovilidad desde nuestra perspectiva esto es el futuro cierro con el presente ya tenemos un amplio portafolio de productos en términos de buses urbanos e interurbanos para ofrecer en el transporte nacional van eléctrica furgón y de pasajeros próximamente a llegar al país y camión de carga urbano un camión de 6 toneladas con 3,5 toneladas útiles así que nos tiene muy contentos nuestro amplio portafolio de productos del presente y lo que proyectamos para el futuro muchas gracias agradecemos a Cristian Contrera Faundes del grupo Kaufman bueno estas cifras hablan también por si solas porque hoy en el mundo están volcando sus intereses a la electromovilidad y los alcances que pueden generar también en materia automotriz tecnológica e industrial en países como China por ejemplo ya cuentan con más de 10.000 buses eléctricos funcionando a lo largo del país estamos en vía de lograr este objetivo para contarnos sobre los avances en este terreno nacional e internacional invitamos a don Rodrigo Carrao que le expondrá sobre las soluciones en movilidad eléctrica y lo recibimos con un fuerte aplauso bueno buenas tardes mi nombre es Rodrigo Carrao antes que me pregunten soy uruguayo no soy argentino a pesar de que es la primer pregunta que me hacen y en la verdad nacido y criado en Brasil por eso tengo un español a veces me salen palabras medio inventadas pero nacido y criado en Brasil con familia uruguaya por eso me sale el español un poco distinto soy el responsable del equipo de movilidad eléctrica para NLX Chile me reintegré al equipo desde marzo de este año y trabajo en el grupo hace 9 años donde vengo del grupo renovables de NL que es NL Green Power y me sorprendió muchísimo empezar a entrar en esta línea de negocio hace más o menos un año en que pude mantener yo soy de profesión ingeniero ambiental siempre muy contento trabajando con las renovables y entrar en una línea tan innovadora y tan limpia como la movilidad eléctrica me enorgullece muchísimo y me gustaría compartir un poco en que estamos como grupo ENEL como NLX y las prioridades que tenemos principalmente en lo que se refiere a movilidad eléctrica como grupo ENEL estamos y como NLX estamos presentes en muchísimos países en todos los continentes es un grupo energético un grupo de energía muy grande es un grupo italiano en su momento era el monopolio de energía italiano y con toda la fusión de las empresas en la época de la Unión Europea se prohibieron los monopolios en Europa y ENEL como grupo dejó de ser un monopolio y empezó a abrir diferentes líneas negocios cuando surgió la línea renovables que yo les comentaba recién la visión que tiene NLX es una empresa muy nueva de grupos la empresa más nueva que tenemos está formada de cuatro piernas cuatro líneas de negocios una enfocada en lo que son las soluciones y servicios para las industrias diversos servicios de innovación y eficiencia energética para las empresas paneles fotovoltaicos y diversos productos todos los conceptos de ciudades inteligentes que es la línea I-Cities donde también hace parte la industria inteligente iluminación eficiente diferentes productos que también puede ofrecerse para lo que son los productos de I-City y Home que es lo mismo son productos y servicios para las casas y la pierna que es más integrada a todas las líneas de negocios porque una industria inteligente una ciudad inteligente o una casa inteligente va a tener siempre un vehículo eléctrico un sistema de carga eficiente y es ahí la línea de negocio que estamos desarrollando nosotros en el X como línea negocio y mobility ofrece un mix de productos que están todos integrados soluciones flexibles y diferentes productos para diferentes clientes y el mayor desarrollo que en el X se encontró a lo largo de los años en el X desde el 2010 en Chile ha desarrollado diferentes proyectos en movilidad eléctrica se fue dando cuenta que no era solamente instalar un cargador y empezar a cargar un vehículo hay muchísima inteligencia muchísima eficiencia que puede haber por detrás de la carga de un vehículo principalmente cuando empezamos a hablar de grandes flotas cuando empezamos a hablar de buses cuando empezamos a hablar de una empresa que tenga 40 o 50 vehículos eléctricos los cargadores que en él ha traído para el mercado tienen por detrás toda una plataforma de inteligencia en la parte de gestión de la carga y ese es el principal destaque que hemos traído que es toda la inteligencia que puede haber por detrás de cargar un vehículo lo hemos vivido con los primeros 100 buses 102 buses que tenemos en Santiago con Metbus en que el ahorro es importantísimo que puede haber atrás de una carga inteligente al punto en que cargar una flota de buses sin la gestión de la carga ese producto puede ser más caro que tener un bus diésel o casi al valor de lo que es tener un bus diésel lo hablaremos un poquito más adelante esta es la línea de productos que tenemos nosotros en lo que se refiere a movilidad eléctrica tenemos algunos productos que son más enfocados para los domicilios son cargadores inteligentes configurados vía aplicación de diferentes potencias a las que el cliente pueda necesitar me fui enterando a lo largo que Chile tiene limitación de potencia para domicilio hasta creo que son 7 kilowatts alguna cosa así estos equipos cargan hasta 22 pero con su inteligencia se pueden configurar tenemos soluciones para ciudades industrias cargadores ultra rápidos la idea no es extenderme tanto en los productos que tenemos pero para que vean que cada producto cada cliente va a demandar un distinto producto y una distinta inteligencia por detrás hacia dónde va el mundo por eso en el X está enfocada en esta visión que hemos sacado en que el 68% de la población en el 2050 vivirá en las ciudades el 79% de las capacidades de generación serán renovables en el 2050 vamos hacia la electrificación el 70% representa el incremento de la demanda global hasta el 2050 será con productos eléctricos digitalización el 40% representará la inversión en el sector de la energía en el 2025 y la flexibilidad acá es donde realmente esta línea de producto nuestra y la movilidad eléctrica se suma fuertemente con lo que es la flexibilidad existen ya conceptos que eran futurísticos y que ya están siendo aplicados hemos instalado el primer cargador bidireccional en Chile y en Latinoamérica que son los cargadores vehicle to grid que traen una gran flexibilidad a la red va de la mano con un concepto que todavía está en proceso en Latinoamérica que es poder hacer una gestión de la demanda nosotros con la movilidad eléctrica vamos a aumentar muchísimo el consumo de energía para las empresas eléctricas eso va a ser un problema pero si se hace de la forma correcta de la forma eficiente de la forma inteligente esto puede terminar sumando doy un ejemplo una flota de 100 vehículos eléctricos omnibus eléctricos tienen siempre una soga de energía cuando llegan a sus terminales de un 30 40% y generalmente esos buses están llegando a los terminales en una hora pic en que la distribuidora está necesitando inyectar más energía que es cuando llegamos a nuestras casas la calefacción las duchas etcétera y vamos a poder reinyectar esa energía en la red entonces eso va muy de la mano con lo que es el futuro que creemos de una ciudad flexible una ciudad que tenga ese juego con la movilidad eléctrica que puede aportar muchísimo han hablado mucho de los colegas chinos que están para decirlo un pie o muchos pies adelante nuestros en lo que es movilidad eléctrica tenemos muchos representantes que ya están en Chile un ejemplo que se habló también que en Shenzhen es una ciudad en China en que ya tienen 100% del transporte público es eléctrico esto muestra en que Latinoamérica en lo que es movilidad eléctrica estimamos que estamos unos 5 a 7 años atrasados en lo que se refiere a movilidad eléctrica pero Chile ha mostrado que no en el transporte público porque somos hoy la mayor flota de vehículos de ómnibus eléctricos fuera de China y de todo el mundo entonces eso creo que los colegas chilenos yo llegué un poco tarde a eso los compañeros nuestros en el X fueron los que realmente hicieron el trabajo duro y es un orgullo y también siempre menciono la competencia porque esto no se puede hacer solo en el X como empresa no va a llegar a la demanda que va a existir por la movilidad eléctrica y llegamos hoy a la mayor flota de vehículos eléctricos sumando con otros colegas de la industria que han hecho esfuerzo para llegar a estos números ¿en qué está pasando hoy en Chile? Chile todos lo saben tiene una triple bendición que tiene el cobre tiene las renovables y tiene el litio para mí son los tres principales factores en que realmente hacen la movilidad eléctrica posible factible y que sea sostenible porque de nada sirve tener una flota de vehículos eléctricos y estarlos cargando con una matriz energética carbón por ejemplo estaríamos mintiéndonos diciendo este vehículo no contamina pero todas sus baterías son cargadas con una fuente de carbón entonces Chile con las renovables que cada día más están creciendo también el grupo en el como generación también tiene un compromiso grande en ir apagando las térmicas a carbón y transformándolas en renovables va a hacer con que realmente sea realmente limpia las flotas de vehículos eléctricos que puedan venir en el futuro caso de éxito en Chile y el rol en el X que un poco se los he comentado Chile tenía una infraestructura de carga pública de 100 cargadores 213 buses taxi 63 y vehículos eléctricos más o menos 400 vehículos que cada vez van creciendo más en el 2018 en el X dentro de esos números aportaba 63 cargadores públicos de los buses que existían en ese momento 102 buses eran de NEL 4 taxis y 65 vehículos que hacen parte de la flota de los empleados de NEL el plan que tenemos para terminar el 2019 es que esos números pasen a 163 cargadores públicos y voy a extender un poco ese detalle 285 buses vamos a terminar teniendo a fines de 2019 mantendríamos la misma cantidad de taxis y 85 vehículos eléctricos que harían parte de la flota de los empleados de NEL ¿por qué extiendo un poco estos números en lo que es la infraestructura de carga pública? en el X está con una estrategia muy fuerte a nivel global se dio cuenta que lo que está faltando para toda la industria eléctrica no solo para los fabricantes de vehículos o para los países en general es que una persona pueda comprarse un vehículo eléctrico y tener tranquilidad de que si viaja si va de un punto a otro del país o de la ciudad que pueda tener diferentes puntos de carga en el X está apostando en un proyecto de 1200 puntos de carga en todo el país de norte a sur hasta el 2024 en diferentes puntos en diferentes estrategias en diferentes productos de cada producto se adapta a qué tipo de uso le van a dar en ese lugar por ejemplo cargadores semirápidos en un mall en un parking en un shopping en un supermercado donde la persona va a estar parada 20 minutos media hora no tiene tanto apuro entonces no había la necesidad de poner un cargador tan rápido y hay otras estrategias como por ejemplo en autopistas poner los cargadores rápidos y ultra rápidos que ya están en el mercado tenemos un proyecto en Italia de una estación de carga con cargadores de 350 kilowatts que cargan un vehículo de los que tenemos actualmente en minutos 4 o 5 minutos y creemos que es hacia donde va la capacidad de las baterías van a aumentar cada vez más hoy los cargadores que le decimos rápido en ese momento cuando las baterías dupliquen su tamaño ya esos cargadores no serán tan rápidos por eso el desarrollo de la tecnología en cargadores está de los 300 350 kilowatts hacia arriba y para la región de Autofagasta este plan incluye más o menos unos 60 cargadores que van a estar tanto en las ciudades como en las principales autopistas este es el ejemplo del proyecto que hicimos en Santiago con el operador Metbus pasamos de 102 buses a adicionar 183 buses adicionales hasta fines de año transformando el corredor Grecia que es un corredor en Santiago 100% eléctrico que era un objetivo que tenían y claramente la meta que puso el gobierno de llegar al 2040 100% el transporte público eléctrico es un factor que aporta muchísimo el primer electro terminal que se mencionó bastante los electro terminales acá también como comentaba Cristian hay toda una ingeniería toda una inteligencia por detrás porque no es solamente instalar este terminal son 67 buses como fue el primer paso claramente se avanza a instalar un cargador por bus para tener una certeza de carga y todo el proceso de aprendizaje pero no todos los cargadores cargan al mismo tiempo esta terminal demandaría una potencia el doble de lo que realmente fue solicitada al operador local el operador eléctrico porque existe una inteligencia por detrás de los cargadores que hace con que la carga nunca llegue a su potencia máxima que le vale mucho más caro también el operador al que está pagando por la energía existe otras inteligencias por detrás como por ejemplo esta terminal está en un punto alto entonces el cargador el bus salía 100% cargado y cuando empezaba a bajar la sierra generaba un sobrecalentamiento en las baterías y nos dimos cuenta que no había necesidad de que el bus saliera 100% cargado hicimos cálculos y hay una limitación de carga en que el bus sale más o menos con un 93% de la batería y cuando va bajando la sierra llega abajo de la sierra con un 100% de su batería por la regeneración de los frenos y otros otros procesos de inteligencia por detrás de los cargadores como cargar los buses que están con la batería más baja o definir la estrategia de que un bus tiene que salir primero que otro o sea fuimos aprendiendo a lo largo desde el 2010 que no era solamente instalar cargadores hay mucho más por detrás hay una inteligencia hay una eficiencia por detrás de esto que hace con que realmente los números sean mucho más atractivos de lo que ya son por ser vehículos eléctricos se comentó mucho del costo de operación y mantenimiento de los buses y hemos visto en que no hacer la gestión de la carga es muy próximo al valor de lo que vale el kilómetro con el diésel de lo que es el kilómetro con la energía entonces hay más por detrás que simplemente instalar un cargador que fue lo que nos fuimos dando cuenta a lo largo de la experiencia y es donde llegamos hoy esto es un poco todo lo que acabo de resumir es que hay toda una gestión de la potencia un factor importante que no comenté es que Chile tiene su momento de potencia peak en que el costo de la energía pasa a ser mucho más caro y hay también detrás de los cargadores que instaló en él bloquea la carga de los vehículos por más que llegue un operador y enchufe el bus en un momento peak ese vehículo no va a empezar a cargar porque tiene un bloqueo de 6 de la tarde a 11 de la noche que es cuando se termina la hora peak de potencia en otros países es más complejo que también tenemos diferentes costos de energía en diferentes horarios no solo relacionados a la potencia y por detrás de esa inteligencia está ir frenando las cargas para evitar errores humanos porque aún más algunos sabrán que en Chile una vez que marcas esa potencia ese aumento de potencia ese aumento de potencia se te corre durante 12 meses entonces por un error humano cargaste un vehículo en la hora peak y eso se te va a marcar ese costo de energía durante 12 meses junto con la infraestructura que se agregó en los electro terminales en el X se está instalando 40 paraderos inteligentes que ha hecho un proceso mucho más eficiente el transporte público de Santiago en que el tiempo de parada de un bus es infinitamente menor es menos de un minuto y antes pasaba 4 o 5 más minutos parado el bus porque tenías que estar cancelando adentro del bus y ahora se cancela afuera junto con un concepto inteligente con vigilancia con publicidad con wifi con paneles fotovoltaicos o sea todo un concepto de smart city que viene de la mano con la movilidad eléctrica otras iniciativas también que hemos hecho estamos trabajando con diferentes empresas mineras en todos estos proyectos pilotos viendo la factibilidad de los proyectos la eficiencia de los proyectos en la municipal de Las Pones también de la mano con Tandem tenemos 10 buses eléctricos que ya están circulando fue una experiencia muy interesante salir de lo que era el transporte público convencional y algo que estaba ofreciendo una municipalidad como un servicio adicional fue una experiencia bien interesante acá son es lo que yo comenté al inicio o no lo comenté me parece lo iba a comentar ahora el primer bus eléctrico que va a llegar a la región de Autofagasta ya llegó está guardado mañana vamos a hacer inauguración que comentó va a estar en la región por 6 meses y tenemos mucha expectativa de eso se ha hecho en otras regiones también es como el primer producto eléctrico de transporte masivo que llega a una región para poder hacer todas las pruebas los recorridos las autonomías ver como el vehículo funciona que la sociedad tenga un poco de contacto en lo que es un vehículo eléctrico y no solo noticias y cosas que ven en la televisión entonces va a ser el primer contacto directo que van a tener desarrollo de capital humano estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Autofagasta para que haya conocimiento local y no siempre estar dependiendo o que venga gente de Santiago o que venga gente del exterior que haya un conocimiento local en el trabaja mucho para que eso se desarrolle localmente siempre y es un bus que trae diversas accesibilidades para edad mayor para mayores y para gente con movilidad reducida que es un bus que de momento y hasta donde me han comentado no hay en casi todas las regiones entonces otro ejemplo que el bus va a traer a la región y que la gente pueda realmente sentirlo y cuando den el paso de transformar esto en algo masivo ya sepan las características este bus es muy grande este bus es muy chico esta autonomía no sirve vamos con esta autonomía esta potencia etcétera porque los buses además tienen diferentes configuraciones que se pueden ir adecuando a cada exigencia que se les dé todo esto este hace con que en el abrace ese desarrollo urbano inteligente de la mano de la movilidad eléctrica que es una de las principales piernas una de las principales líneas de negocio que tenemos y la idea es intentar que podamos cambiar esta situación a transformarla en esta situación que la movilidad eléctrica es fundamental para que lleguemos a esto opa muchas gracias ya vamos rapidito bueno la carrera que estamos viviendo es transformar la electromovilidad en la gran solución cierto y que ha generado balances positivos tanto así que en Chile se espera que para el 2040 más del 50% de las ventas de autos sean electrónicos respecto a este tema también el gerente de la división de buses del grupo Gildemeister Cristian Pérez expondrá sobre la revolución de la electromovilidad a nivel nacional lo recibimos con un fuerte aplauso hola buenas tardes vamos a ir rápido adentro tienen que sacarla bueno ya se ha hablado bastante respecto al tema de lo que significa la electromovilidad lo que viene yo voy a ir avanzando y a lo mejor me voy a detener en ciertas cosas que son fundamentales que de alguna manera se entiendan en este workshop ustedes se fijan hoy día los vehículos alrededor del 57% de un costo de un auto significa la batería en el año 25 va a significar más o menos un 18% algo que se ha hablado que la batería sigue bajando ese gráfico ya lo mostraron en el año 40 se estima que las ventas de vehículos eléctricos van a sobrepasar a las ventas de vehículos a combustión ahí se hace una estimación que para el año 40 el 57% de la venta van a ser vehículos eléctricos ahí es interesante ver por ahí alguien dijo 10.000 vehículos hay un error en China hay 350.000 buses funcionando no 10.000 y se fijan ahí para el año 2040 el grueso van a ser buses alrededor del 70% de las flotas van a ser buses y obviamente el pasajero en una medida alrededor del 30 35% el largo plazo si se fijan China la lleva en términos de lo que va a ir cambiando de vehículo a combustión a vehículo eléctrico y si se fijan también la curva verde que corresponde a Latinoamérica va a crecer fuerte del año 25 hacia adelante ¿qué pasa con los cargadores? ya en el mundo hay cerca de 632.000 cargadores que es un hito muy importante que de alguna manera hay que tomar en consideración ya se ha comentado lo que significa los metros cuadrados que se requieren para lo que son los electroterminales y los cargadores las baterías 62 dólares el año 2030 es increíble ¿qué pasa con las ventas en el fondo en términos de producto en China alrededor de 108.000 buses el año pasado 73.000 camiones solamente eléctricos acá están la producción de buses en China aquí estamos hablando solamente de China y el año pasado se vendieron alrededor aquí hay cifras que pueden ser un poco más un poco menos dependiendo como se califica de acuerdo al peso del vehículo pero son alrededor de 249.000 y vehículos eléctricos el año pasado fueron 112.000 buses eléctricos 100% eléctricos ¿cómo va la fecha? la producción hasta abril esto me llegó recién van 17.000 unidades y ahí está la composición de las marcas que representan en China ¿qué pasa en Latinoamérica? en el fondo en términos de número de cifra Santiago la lleva hoy día aquí estamos hablando hay 228 buses eléctricos Medellín tiene 64 Cali 26 Guayaquil Buenos Aires ya está esas son las cifras más o menos que están hoy día en Sudamérica después ¿qué pasa con las marcas? acá en Chile Yudon tiene 114 buses funcionando BYD otras marcas se está incorporando Kinglón nuestros competidores Fotón pronto van a estar acá bienvenidos aquí vamos a mostrar un video que yo creo que es re importante que lo entiendan cómo funciona un bus eléctrico ¿no tiene volumen? el funcionamiento del ómnibus puramente eléctrico Yudon tiene una rica experiencia de operación en el sector de ómnibus puramente eléctrico el E12 es un modelo de ómnibus eléctrico ¿cuáles son los principios técnicos de él? durante la fase de conducción el controlador del vehículo envía la señal al controlador integrado y las baterías suministran la electricidad al motor eléctrico de fuerza motriz a través de dicho controlador integrado el motor eléctrico transforma la energía eléctrica en mecánica para mover el vehículo a través del eje motriz mientras el vehículo está rodando o frenando el controlador del vehículo envía señales al controlador integrado que a su vez va a cambiar el motor a un generador para que transforme la energía cinética en electricidad y así recargar las baterías de esta manera se realiza la recirculación de la energía en la fase de la recarga extrema las baterías se recargan por la red eléctrica a través del equipo de recarga este es el principio de la recarga del E12 eso es más o menos en general cómo funciona un bus eléctrico es bastante explicativo nosotros tenemos un bus ya con 110.000 kilómetros en Santiago operando con la empresa Bule y la verdad es que este bus que aquí están las características es un bus de piso completamente bajo de 12 metros y algo interesante que hay que tener en consideración que estos ya son datos duros que de alguna manera nosotros lo teníamos en teórico pero hoy día nosotros podemos corroborar en mantención por cada 100 pesos que se gasta más o menos en un bus diésel en un bus eléctrico nosotros hemos gastado 30 y en consumo por cada 100 pesos de diésel que se consume en un bus eléctrico son 30 esto significa un ahorro de un 70% más o menos estos son datos reales que nosotros lo hemos comprobado en el bus eléctrico que está funcionando en Santiago que ya tiene más de creo que van 120.000 kilómetros ya este tema en el fondo cuando aquí va a mostrar los 100 buses que llegaron y muestra parte también de la fábrica cómo se trabajó allá es una fábrica completamente robotizada tiene plantas de tratamiento de electroporesis el 100% de los buses la fábrica los testea por ahí mencionaban hoy día tenemos operando también en la municipalidad de las condes en estos momentos hoy precisamente en estos momentos el alcalde de la reina está en su cuenta pública y está haciendo la presentación de los buses eléctricos para la municipalidad de la reina que son tres buses que parten operando ahora y este bus es más o menos lo que nosotros pretendemos colocar en regiones que un bus de 8 metros y medio que tenga entrada baja que tenga una autonomía de 210 kilómetros este bus creemos que es el vehículo ideal para regiones para Antofagasta nosotros hicimos unas pruebas acá vinieron ingenieros y por ahí alguien comentó es necesario en el fondo hacer un estudio primero que todo de la locación donde van a funcionar y este va a ser el bus que nosotros pretendemos traer para para la ciudad otro tema re importante lo que son los cargadores que ya lo comentaron hay que tomar en consideración lo que significa en el fondo lo que es la implementación de los cargadores obviamente todo lo que ven aquí es el bus en general pero aquí el tema de los cargadores lo que es la infraestructura de carga es clave algo que hay que tomar en consideración este workshop yo creo que es re importante y en el fondo a lo mejor en 10, 15 años más se van a acordar lo que está ocurriendo hoy día en Chile es un hito de verdad es algo muy potente es como cuando se lanzó el Forte los autos la producción cuando partió la internet este tema de la electromovilidad de verdad es una revolución y lo interesante de esto es que todos los que estamos acá estamos siendo partícipes de esto este cambio viene y viene para quedarse y la verdad es que para el año 2040 creo que Santiago y muchas regiones van a tener un porcentaje muy alto de los vehículos eléctricos el tema de los autos viene muy fuerte el tema de las autonomías que siempre se comentaba hoy día los autos chinos nosotros estamos trayendo tenemos otras marcas Bike Gili Brilliance ya están con 600 kilómetros de autonomía entonces ya no es tema hablar de las autonomías que el problema que tienen los vehículos entonces cuando se habla también del tema de los cargadores ya se comentó mucho lo que significa la carga inteligente todo lo que hay que trabajar la infraestructura de carga aquí la gente de NEL tiene bastante experiencia en lo que es los estudios de factibilidad nosotros de alguna manera en Guilemeister como partimos con este tema de los buses eléctricos nos tuvimos que meter en este negocio de los terminales de los cargadores que no es nuestro negocio pero como se está aprendiendo es necesario tomar consideración es necesario tomar mucho cuidado los metros cuadrados que se requieren para todo lo que es infraestructura de verdad es muy potente si uno saca cuenta en el fondo de los terminales que hay en Santiago nosotros tenemos dos terminales un terminal que tiene 75 buses que recorren toda la Alameda y otro 25 buses que recorren desde Puente Alto hasta Plaza Italia se requieren muchos metros cuadrados en construcción y que son metros cuadrados que en definitiva son exclusivos para los buses eléctricos para los cargadores entonces hay que tomar consideraciones cuando se piensa en lo que es el desarrollo de la electromovilidad en regiones como un track también comentarle dentro de las cosas fantásticas que viene en este mundo la electromovilidad vehículo autónomo o sea hoy día estamos hablando de la electromovilidad y nuestros amigos chinos ya están hablando de los vehículos 100% autónomos este vehículo ya fue lanzado en China la marca lo tiene ya operando y es lo que se viene también muchas gracias por la invitación excelente muchas gracias bueno para cambiar la forma en que se formó el parque automotriz actual puede sonar o puede haber un largo camino por recorrer pero no imposible el cambio ya se está logrando se está presenciando y los beneficios también permitirán transformar no solo las industrias sino generar también cambios medioambientales importantes también en tiempos de crisis climático al respecto también el gerente de comunicaciones de Volvo Chile el señor René Calderón enfatizará sobre cómo la electromovilidad será más que una solución en nuestro país y eso hace que lo recibimos con un fuerte aplauso muchas gracias ahí se escuchan los córpoles voy a colocar mi reloj ahí voy a tratar de lograr los minutos bueno primero que todo agradecerle a don Álvaro Romeño la invitación a Volvo Chile de participar en este momento de conversación que creo que son importantes sobre todo como puse aquí en la presentación en los momentos que estamos viviendo que hemos escuchado en realidad se nos viene como un gran descanso nosotros en Volvo Chile los que trabajamos en Volvo Chile nos propusimos aportar a la prosperidad del país a la prosperidad de Chile y aquí estamos en Antofagasta justamente en lo mismo por lo tanto yo quiero hablarle de lo que este workshop empieza con el título es decir es motor de innovación motor de innovación o sea motor es mover movernos innovación es transformar movernos a una transformación y hay este tema de la electromovilidad es un tema que va a cambiar va a generar cambios entonces el punto es nos moveremos nosotros y nos transformaremos aprovecharemos las oportunidades que están pasando actualmente obtendremos prosperidad en Antofagasta los antofagastinos lograremos prosperar y mejorar nuestra calidad de vida incorporando con estos fantásticos productos que hemos estado mirando esa es un poco la presentación que lo quiero mostrar quiero hablarle de tres cosas principalmente el gran cambio segundo la coexistencia y tercero cambiando la posición vean este video por favor la coexistencia que hoy. Segundo es la seguridad de la carretera y finalmente el cambio climático. Realmente creo que automación será uno de los principales contribuidores a resolver los desafíos que enfrentamos. ¿Qué es automación? La primera cosa que piensa es un autonómago autónomo pero eso no es necesariamente el caso. Estamos desarrollando soluciones para el autónomo. Estamos desarrollando soluciones que podrán tomar sobre las tareas de los autónomos y soluciones para tener autónomos autónomos. Para nosotros es importante que todas estas soluciones sean dentro del frame de automación. Como científico, quiero entender cómo el autónomo tomas estas tareas. Estamos ejecutando varios proyectos de automación hoy. Spanando desde el minero, transportes en la carretera a un carácter en la ciudad. Para nosotros es importante que lo más que posible obtengan de esta tecnología. Y no solo las empresas y industrias, sino también los individuos y los autónomos. Estamos desarrollando los autónomos autónomos. Hemos estado ejecutando los autónomos. Hemos estado ejecutando y analizando un montón de datos sobre todo el escenario que podríamos pensar. en la carretera. No. 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 la tecnología está en el horizonte, que vamos a tener vehículos más seguros y más eficientes. ¿Qué es lo que necesita para confiar el siguiente paso en la tecnología? Creo que necesitamos la confianza. Tenemos drones, tenemos más automáticos más automáticos. Vamos a empezar a ver ese tipo de innovación en todas las áreas. Así que creo que tenemos que ser muy inteligente para aceptar el siguiente paso. Lo que dice este video habla de que el mundo se está concentrando. O sea, las urbes se están creciendo, la gente se está viviendo en las grandes ciudades, como vimos aquí una estadística del 68% de las personas van a vivir en ciudades. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que está pasando? Que las personas están demandando seguridad, están demandando menos congestión, pero también están demandando más transporte. Y aquí los transportes son relevantes, porque ahora necesitamos que nos llegue la pisa a la casa, que nos llegue el supermercado, y eso es transporte, se transporta por camión. Todo lo que usted ve aquí en esta sala, todo se transportó por camión en algún momento determinado. Por lo tanto, el transporte es necesario en este ambiente muy difícil, y ahí está el desafío que nos está poniendo actualmente la sociedad. Existen estas tres mega tendencias, y aquí es donde quiero hablar de la palabra coexistencia. Estas tres mega tendencias que actualmente está dirigiendo el gran cambio. Uno, el que está acá, la electromovilidad, que estamos conversando hoy día. Lo otro es la automatización, que tiene que ver con los vehículos autónomos. Y el otro con la conectividad, con este tema de la internet de las cosas, con este tema que los vehículos se conectan con las infraestructuras. Todo esto es una sola cosa, y ahí está la coexistencia. Actualmente ya hay vehículos eléctricos, ya hay elementos automatizados, semi-autónomos, ya existen en la realidad, y que se están conectando. Los camiones se están conectando con los servicios técnicos, pero prontamente se van a conectar directamente y van a agendar sus futuras mantenciones. Los camiones se van a conectar con la infraestructura de la logística, con el edificio donde tienen que llegar. Todo eso ocurre a la vez. Cuando hablamos de electromovilidad, hablamos de beneficios en términos de emisiones, menores de emisiones y menores ruidos, y con mucha eficiencia energética. Menores ruidos y menores de emisiones. Eso nos da la electromovilidad, principalmente. Pero la autonomía, que es lo que nos está dando, nos da seguridad en el tránsito, nos da menores de tráfico y mayor eficiencia en los combustibles. Entonces, hay beneficios que van siendo compartidos en estos elementos que van coexistiendo. Todo esto, como les digo yo, se está mezclando en los vehículos. Ya no es solamente electromovilidad o autonomía. Y no es conectividad. Es todo junto a la vez. Y ese es el gran cambio. Estaba hablando de las oportunidades. Hablamos de los buses eléctricos. Fantástico, como hemos visto, hay camiones eléctricos. Pero veamos qué oportunidades se nos ofrecen. También se nos ofrecen cambios. Y ahí es donde nosotros tenemos que, como antofagastinos, decir, bueno, y aquí, ¿cómo me va a afectar esto? ¿Cómo me va a beneficiar? O tal vez no me va a beneficiar. Pero no es culpa de esto. Es culpa de, o al revés, es lo que yo debo transformarme para sacar provecho de estas nuevas tecnologías. Uno, claro, los buses eléctricos van a permitir compartir espacio. Ya habíamos hablado de que las ciudades se están achicando, densificando, igual se requiere mucho transporte. Vamos a tener que compartir espacio. Y los buses eléctricos nos dan esa posibilidad. Vamos a estar encima de los buses eléctricos. Tan así que lo vamos a tener ya en el interior de los edificios. Entonces, aquí hay una oportunidad desde el punto de vista urbanístico. Vamos a tener que ir pensando como antofagastinos que si vienen los buses eléctricos, y por qué no que el paradero esté dentro del edificio, vaya directamente donde las personas están, aumentando su seguridad, por ejemplo, aumentando su confort. Esto pasa en Suecia, con buses eléctricos Volvo. O sea, llegan a una biblioteca como esa es. Llegan directamente a la biblioteca. Por lo tanto, la eficiencia energética, por un lado, lo menor ruido y la menor contaminación, cambia la forma de cómo nos relacionamos con el transporte urbano, desde el punto de vista no solamente de la suavidad y los beneficios, sino desde el punto de vista de cómo construimos nuestra edificación. Menos recongestión, claro. Porque con camiones eléctricos, ¿con quién nos encontramos? Con la posibilidad de que al tener menos ruido, y sin contaminación incluso, podemos tener todo lo que es los camiones de servicio en las municipalidades, haciendo en turnos donde no hay pique de transporte. O sea, en la noche, por ejemplo, en la parte nocturna. Entonces, eso hace que los vehículos de servicio de nuestra ciudad trabajen de noche, sin generar inconvenientes y liberando espacios de transporte durante el día. También hay oportunidades ahí, de nuevos negocios, de una nueva forma de hacerlo. Este es VERA, un vehículo autónomo. Este es VERA, un vehículo autónomo. Este es VERA, un vehículo autónomo. VERA es parte de un sistema más grande y tiene el potencial de optimizar transporte en flujos rápidamente repetitivos, cortes distancias de transporte, con grandes volúmenes de productos, como portes, áreas de fábricas y megacentros, ofreciendo mejor preciencia y flexibilidad. Los vehículos autónomos eléctricos operan juntos en una red y conectados a través de un servicio de cloud y un centro de gestión. Nosotros queremos hacer es fácil para los clientes y partners dirigir sus negocios. Nosotros presentamos un sistema muy efectivo para movimientos 24-7 como complemento a lo que está disponible hoy. El peso de la sociedad y el crecimiento global está poniendo grandes demandas en eficiente y sostenible solución de transporte. E-commerce está creciendo rápido y tenemos una gran gran cantidad de transporte. Autónomos, electric, y segura vehículos tienen un gran rol que playing. Nosotros autónomos soluciones abrirse para nuevas posibilidades. Es emocionante saber que el potencial potencial de transporte industria todavía será visto. Eso es lo que vimos , en camión real que existe. y es 100% eléctrico, 100% autónomo y 100% conectado. O sea, en situaciones como puerto, en situaciones de hub logístico, en ambientes donde haya confinado principalmente, en lugares donde prácticamente está trabajando solo, como la fábrica, eso ya es factible y eso es posible. ¿Qué posibilidad de negocio podremos tener ahí? ¿Cómo debemos cambiar de nuestro modelo de negocio actual en transporte a esto, lo que ya se está viniendo? Fíjense que esto, lo que está aquí, de este camión, también es 100% autónomo y está trabajando actualmente en una minera en Noruega, en una minera de caliza. Y esto existe, esto es productivo, trabaja todo el día, esto es real. Ahora, estando aquí, en este enorme lugar, no me importa mirarlo en operación, es increíble. Sí, 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 yo creo, sí, sí, me parece que nuestra negocio ha hecho una gran paso hoy. Volvo Trucks' asignments de aquí en Brunneö, Noruega, es de trasportar de transporte de limestone de la pinta a la prasa, usando seis autónomos FH-16 trucks que operar ambos día y las naciones. Un barco espera por el prasa y necesitan de ir con el material de limestone, y debemos hacer nuestro trabajo para complicarlo. Este paso es crucial para nosotros. La competencia en el industrio es difícil y tenemos una visión clear de Bruna y Clark para ver nuevas oportunidades en tecnología y digitales. Hoy, estamos haciendo los primeros técnicos con el autónomo en el silla, pero en real operación, los vehículos son totalmente autónomos. Ok, vamos a probar el primer autónomo, chicos. El operador de la coca en la caja, stopa el truco, llena el truco con lima y envía. Estamos en el truco. El truco runs 100 metros en un puente. El primer truco es aquí, en la caja de venta. Y entra una 3.5 kilómetros de largo. El truco es en la caja de venta. El truco es en la caja de venta. El truco es en la caja de venta. A Stopp turn before navigating through the second tunnel that stretches 800 meters. So, still looks ok. At the end the truck enters the crasher site. Entering crasher area. Ok, great, let's see if the truck will proceed downloading. Este es nuestro primer autónomo solución, donde vamos a operar en real. Estamos en la presión. Nos ofre nuestro cliente un servicio transporte, y volvotrucciones tomas la responsabilidad de mover el limestone de A a B. Este es realmente un clave para nosotros. Nuestro objetivo es proporcionar más flexibilidad y eficiencia para nuestros clientes, y con eso, un aumento de la productividad. Con esta nueva tecnología podemos ofrecer una solución optimizada para cada cliente. Sabemos que esto es crucial para ellos, y se siente genial para llevar el progreso junto con el cliente. Y eso está pasando actualmente. Y eso cambia los modelos de negocios actuales. Y eso no es... Eso es una oportunidad. Pero es una oportunidad si también nosotros nos transformamos y miramos las cosas de una forma diferente. Aquí también hay un bus eléctrico. Un bus eléctrico, 100% eléctrico, como hemos visto, este Volvo junto con la Universidad de Singapur. 100% autónomo. Eso está ocurriendo también actualmente. Fíjense cómo es. Hoy, estamos agradables a presentar un bus eléctrico. Hoy en día, estamos muy feliz a presentar un bus eléctrico... E produce un bus eléctrico. completamente autónomo, sin intervención humana en el camino. Es una combinación de un sistema GPS y un sistema laser. Y con los sistemas construye una especie de mapa digital de los alrededores del bus. Cuando conduces el bus, compras la realidad con esta mapa digital. Y luego puedes encontrar obstáculos, detectar obstáculos y tomar actos. Cuando hablamos de las ciudades del futuro, es muy importante crear ciudades sustentables, eliminar ciudades de congestión, emisiones y ruedas. Y luego, automóvilidad, combinado con autónomo, tiene unas buenas características para ofrecer. Tenemos un vehículo limpio que operas autónomo, limpio, seguro y muy eficiente. Bueno, para terminar, el workshop es un motor de innovación para Antofagasta. Entonces, la pregunta es, ¿en qué posición nos vamos a quedar nosotros, los antofagastinos, los chilenos, con toda esta tecnología que ya están en el presente? ¿En qué posición nos vamos a colocar? ¿Cómo lo vamos a aprovechar para que finalmente haya progreso para toda nuestra comunidad? Esa es la pregunta que les dejo. Esa es la innovación que tenemos que tener, la transformación individual de cada uno de nosotros, frente a estos productos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. que tenemos preparado ahí en carpeta, pero antes de eso, los vamos a invitar y queremos que suban por favor nuestros invitados, las personas que expusieron, para que tomen asiento, el Semi Transporte y Telecomunicaciones, don Álvaro Lormeño, don Fernando Amago también, a una conversación con la cual va a ser moderada por el director del diario El Mercurio, don Víctor Tolosa. ¿Lo tiene listo ahí? Ok, muchas gracias. Un fuerte aplauso para don Víctor Tolosa, por favor le gusta que lo aplaudan. Adelante. Bueno, mientras ustedes se toman ahí asiento, nosotros vamos a mostrar este video que teníamos preparado para ustedes, desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que teníamos preparado. Adelante. Esta red, que va a llegar a todas las regiones de Chile, es una nueva marca, pero también un nuevo concepto y un nuevo compromiso con la calidad del transporte público. Estos cambios representan el cumplimiento de un compromiso, el compromiso de mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotos. Uno de los aprendizajes importantes de Transantiago es que un cambio tan radical en poco tiempo termina perjudicando a los usuarios. Y eso es algo que nosotros protegemos en todas las decisiones que vamos tomando. Mi preocupación es que al terminar este gobierno podamos demostrar que se puede hacer buen transporte público y que las personas pueden tener una vida mucho mejor cuando el transporte público funciona mejor. Buenas tardes a todos. Fantásticas las presentaciones. Lo dejaron bien explícito. Estamos en un cambio de época bien contundente. O sea, uno debería sentirse muy privilegiado de estar viviendo en este momento que es histórico. O sea, probablemente nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tal transformación, tal magnitud de cambios a todo nivel. Lo que vemos en electromovilidad, lo que vemos en inteligencia artificial, en prácticamente todas las áreas del desempeño humano, en la ciencia, en la salud, el deporte, etc. Pero esto es bien fantástico. Me gustó lo que dijeron al final. ¿De qué lado nos vamos a poner nosotros? ¿Dónde vamos a estar en Antofagastia y en Chile como espectadores? O viendo las oportunidades, las tremendas oportunidades que se están abriendo en este escenario. Mientras menos intervenga yo, mejor. Perdón, ¿vamos a tener preguntas del público? Sí, definitivamente. Ceremi, por favor. Hola, ahí sí. Gracias, director, por la introducción. Primero que nada, pueden ver que los speakers que tenemos acá, junto con nuestro Ceremi Energía, que se integró al workshop, Aldo Erazo, tienen mucha intención y ganas de que el futuro sea muy positivo para Antofagasta y para Chile. En ese sentido, entonces, tal como decía una de las ponencias, estamos frente al gran cambio. Yo soy un convencido de que este cambio es exponencial. Alguien hablaba del año 2040 que íbamos a estar en una situación muy cómoda respecto a la electromovilidad. Yo tengo el pálpito que puede ser un poco antes. Cada vez nos va sorprendiendo más el futuro que viene llegando. Como alguien dijo, el futuro ya está aquí. El tema de la electromovilidad, somos pioneros acá en el cono sur de América. Claramente, después de China, el país que tiene más buses eléctricos en el mundo es Chile. Eso es una gran señal. Estamos liderando entonces el transporte público eléctrico en el cono sur y eso habla muy bien, digamos, del programa del gobierno y del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Energía. Y, por supuesto, tal como ustedes lo vieron en el video, el presidente Piñera está en la línea de poder modernizar el transporte público en base a la electromovilidad. Yo quisiera, director, simplemente que usted pudiera dirigirnos acá para ir a hacer una ronda de impresiones de los distintos speakers que tenemos hoy día y el gran público, una muy buena asistencia por lo demás, y simplemente esperar que las preguntas que puedan llegar del público también tengan real interés para todos los que estamos aquí. En esto hay cosas que son importantes y otras que son urgentes. Todas son relevantes, por cierto. ¿Qué es lo importante y lo urgente para ponerse a tono, para seguir creciendo y desarrollando esta área? Esto es como hacerle una zancaida al Seremi, pero vamos a aprovechar de hacer una pregunta. Obviamente, en el fondo, en el caso de China, sin lugar a duda, todo lo que es el desarrollo de la electromovilidad ha sido sustentado por subsidios. En el caso de los buses, parte del subsidio del gobierno central, después de la provincia, después de la ciudad, etc. Y el usuario, en el fondo, o el operador, paga bastante poco. De alguna manera, en general, en todos los países, en Europa también ha existido subsidio para todo lo que es el desarrollo de los vehículos eléctricos, no de los buses. ¿Cómo la región, de alguna manera, está viendo esto? ¿Tiene contemplado algún plan de subsidios para los vehículos, para los buses? ¿Cómo piensan abordar esto? ¿O sencillamente esto van a empujar a la iniciativa privada, etc.? A Enel, que se pone con las lucas, a los proveedores, etc. Pero, ¿cómo, de alguna manera, para la región de Antofagasta, tienen contemplado algún plan? Le agradezco la pregunta. De hecho, ya está funcionando. Tenemos un subsidio. Hay un programa del Ministerio de Transporte, que se llama Renueva Tu Colectivo, donde para los vehículos eléctricos y para los vehículos híbridos, hay un bono de incentivo para que los propietarios de taxis colectivos que van a ir renovando sus vehículos, se les confiere un bono que, en este minuto, si la memoria no me falla, es del orden de 6 millones de pesos a 7 millones de pesos por cada taxi colectivo que vendría a subsidiar el precio de mercado. Bueno, las distintas marcas que están aquí presentes, los que comercializan vehículos híbridos y eléctricos, hay que decirlo, han ido también bajando sus precios. Yo espero que sigan bajando aún más, pues. Porque eso también ayuda a que... Fíjense que aquí en Antofagasta, director, tenemos, creo que hay un particular, creo que hay un auto eléctrico solamente, creo. Entonces, sería súper interesante que hubieran más autos eléctricos de particulares. Tengo entendido que ya una empresa va a instalar 5 electrolineras en torno cercano a la municipalidad. Estamos viendo con otra empresa distribuidora otros en el sector centro cívico, por lo tanto, las electrolineras van a estar presentes prontamente. Así que esa es una respuesta. Ahora, respecto a programas del gobierno, entiendo que los expertos, el panel de expertos que se llama en los distintos ministerios, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transporte, están analizando, están estudiando y es muy probable que dentro del próximo semestre o los próximos meses tengamos algunas novedades en ese sentido en cuanto a algunas políticas públicas que pudieran, de algún modo, ir incentivando. Alguien dijo algo muy interesante, uno de los expositores, que, por ejemplo, los vehículos eléctricos, las autopistas concesionadas estaban a cero costo. Eso me pareció muy interesante. Yo acabo de enviarle un WhatsApp a nuestro ministro, que está en Alemania, consultando, digamos, qué posibilidades tendríamos nosotros en Chile de explorar esa opción. Me pareció muy interesante. Bueno, buenas noches. Jorge Ramos, director de Mining por Consultores. En representación de Fernando Amago, quien debió retirarse y tomar vuelo de retorno a Santiago, para nosotros era importante posicionar el tema de la electromovilidad dentro de los lineamientos de los temas de innovación. Esta región está llamada a innovar. O sea, estamos llamados a hacer grandes cambios, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito de la transformación digital y a la vez también de lo que es la manufactura. Efectivamente, la electromovilidad forma parte de este proceso. La automatización, la electromovilidad, el Internet de las cosas, tienen que conjugarse. Hoy día son ustedes, en este caso la industria, corporaciones como Ideoj, que provienen de Calama, o sea, la capital donde van a ocurrir las cosas, donde va a interactuar el cobre, el litio, la energía solar. Esta región está llamada a generar grandes cambios. Entonces, también, generarle también este cambio transformacional, cultural, del traer y hacer innovación en la región. Justo la línea que también estuvimos conversando, invertir en innovación, decidir bien cuál podría ser una estrategia regional en qué vale la pena de invertir y lograr un movimiento fuerte, bueno, y el tema de cómo llegar con esos productos a un mercado global, porque eso igual es un desafío importante, para no solo que quieren materia prima, que también agreguemos valor local acá. Bueno, nosotros como Ministerio de Energía, principalmente, y como bien salía en una presentación, no se puede llegar y desarrollar electromovilidad si no hay energía. Entonces, acá en la región de Antofagasta tenemos todo el potencial energético y también minero, entonces, a partir de esa base, con un gran desarrollo y es por eso cuando hicimos la alianza entre gobierno regional, Ministerio de Energía, Ministerio de Transporte, representando para la Seremía, y también gobierno regional que está allá al fondo el jefe de la división que justo se está parando de transporte. Bueno, entonces tenemos una alianza público-privado y también academia que también nos está ayudando a la Universidad de Antofagasta, entonces todo ese desarrollo que para hacer la electromovilidad y una ciudad inteligente tiene que ir conversando entre varios actores, no puede ser por sí solo la industria y tampoco puede ser el gobierno, entonces en eso hemos trabajado muy de la mano y es por eso que mañana ya tenemos el búho eléctrico y como bien adelantaba el Seremia Transporte, tenemos la Ruta del Sol que es la que lo va a instalar COPEC a través de varias electrolineras y principalmente uno público en Antofagasta y así sucesivamente en San Pedro de Atacama. Entonces tenemos harto desarrollo que como Ministerio de Energía hemos levantado a través de nuestras divisiones también que es de la electromovilidad y nos estamos apoyando acá con transporte, así que tenemos un gran desarrollo y hay que hacerlo bien organizado y eso está trabajando el gobierno regional en tema de planificación y no llenarnos de buses tampoco y después no tenemos, vamos a tener demasiados buses o autos y vamos a ser más tacos que una ciudad moderna, entonces estamos trabajando conscientemente en el desarrollo como gobierno regional que lidera nuestro intendente Marco Antonio Lerio. Solo para complementar lo que dice nuestro Ceremia Energía y se mostró en una lámina las tres bendiciones que me sorprendió y algo muy simple pero muy sabio. Efectivamente nosotros tenemos las tres bendiciones aquí en nuestra región, el cobre, el litio y la energía fotovoltaica que eso es una tremenda coincidencia y hace una potencialidad para el desarrollo de la electromovilidad. Yo quiero aprovechar la experiencia sueca. Volvo es una empresa sueca entonces yo he tenido la oportunidad de poder conocer Suecia a través de la compañía donde yo trabajo y hace varios años atrás cuando Volvo empezó a desarrollar los buses eléctricos lo hizo en conjunto con el ámbito público y universidades. Pero ahí quien articuló fuertemente eso fue el Estado, el gobierno, el gobierno local en la ciudad de Gotemburgo, en la municipalidad de Gotemburgo articuló las universidades, articuló a empresas privadas y organismos públicos en generar un espacio de movilidad eléctrica. Entonces, lo que no hicieron fue traer buses eléctricos. Lo que hicieron fue implementar buses eléctricos en rutas donde este grupo público-privado empezaron a desarrollar proyectos para darle más calidad de vida a las personas. Entonces, aparecieron los paraderos inteligentes que fueron producto de iniciativas e innovaciones de las universidades, apareció el tema del uso de las baterías después cuando ya las baterías no cumplieran su vida útil en el bus como una segunda vida como lo escuché acá pero en las casas para poder utilizar esas baterías para poder guardar energía eléctrica que capturan a través de celda fotoeléctrica. Entonces, empezó toda una comunidad a trabajar en función de los buses eléctricos y eso fue generando esta comunidad mucho más fuerte, más potente y se empezaron a aprovechar las oportunidades. Entonces, nosotros hablamos de innovación, hablamos de las tres bendiciones pero en realidad lo que nos falta es unirnos, unirnos para finalmente aprovechar toda esta oportunidad y la transformamos en innovación. Eso tenemos que yo creo que aprovechar de la experiencia sueca que bueno, nosotros tenemos y vamos a lanzar la mesa de electromovilidad, creemos como gobierno regional que la mesa público-privado y academia funcionan y es por eso que así se llegó con el búho eléctrico acá en la región, principalmente Antofagasta, así que eso que dice usted lo estamos trabajando y ya en la segunda semana de junio lanzamos la mesa de electromovilidad. Me parece que ya Germán tiene una pregunta por mientras que se prepara eso se pone bien aprovecha de preguntarle insisto en la pregunta ¿qué es lo urgente? Yo quiero andar en eso y la pregunta es la siguiente ¿acaso es súper necesario que haya un poco de regulación? Por alguna iniciativa privada acá podría aparecer cierta cantidad de buses con algún protocolo de carga ya sea en corriente continua o corriente alterna o con un estándar chino con un estándar europeo o con un estándar americano o estándar japonés ¿qué pasa si en la región de al lado eligen el estándar distinto? ¿qué pasa con la interconectividad de la flota? Esa operación se hace muy complicada la idea es tratar de llevar esta electromovilidad a lo más parecido de la funcionalidad que tienen los vehículos de combustión interna por lo tanto hoy día indicaban viene un bus de prueba que seguramente la electrolinera van a estar adaptadas para ese bus pero ese bus es AC ¿qué pasará con todo el resto que venga con DC? ¿cómo se producirá la carga? entonces tenemos que regular tenemos que conversar de tal manera evidentemente al final del día todas las marcas lo que queremos vender es ser el número uno del mercado pero en este desarrollo tenemos que hacerlo sustentable y eso es lo que hablamos nosotros cuando hablamos del ecosistema y por eso la invitación de la autoridad es a poder discutir un poquito respecto a esto Sí buenas noches Germán Cortés periodista en realidad casi la pregunta podría ser para el director de Mercurio porque el tema es el ejemplo de ciudades como Barcelona o lo que nos hablaba del ejemplo de Suecia que requieren un trabajo mancomunado un trabajo en que realmente haya participación público-privada pero también del gobierno regional y del gobierno municipal cuando aquí no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en cómo solucionar el problema de la basura no parece muy claro y fácil que vayamos a tener ese diálogo fructífero que funcione pero a las 13 bendiciones que hablábamos quizás habría que agregarle en este caso una cuarta el próximo año hay elección de gobernador regional de municipalidades de alcaldes y de concejales no sería posible alguna campaña pública para posicionar esto como una necesidad y que los candidatos adscriban a ello y no al contrario que sea solamente el programa de algunos el sentido de urgencia de todo esto pero sobre todo la posibilidad de la región de aprovechar esta situación por estas tres bendiciones que hablábamos el cobro el litio y la energía abundante ya y cada vez más barata ameritan que nos fijemos no solamente en el consumo de la electromovilidad o de todas las otras facilidades tecnológicas que hemos visto sino como aprovechamos para producir para ello ya sea en partes en componentes o en productos finales entonces el tema de comunidad creo que en buena medida podrían los medios de comunicación ayudar para ello gracias difícil no estar de acuerdo con eso acá hay una Claudita gracias Claudia Víctor muchas gracias por la invitación al Ceremi también y mi nombre es Jenny Rojas y de nuevo o sea un pequeño tirón de orejas si me hubiera gustado que la mesa hubiera estado más diversa no hay ninguna mujer el club de todo y de nuevo pero bueno ya ya cambiará y siguiente hay dos preguntas que me quedan dando vuelta porque me gustó que hubiera como en verdad escuché como un 40% de electromovilidad y el otro era comercial pero lo que no me gustó es que no escuché la palabra seguridad entonces las personas no sé dónde quedan porque en esto de los buses y de los camiones hoy día nosotros estamos velando por el tema las normas europeas el tema de los test de rollover las normas americanas y europeas son bastante buenas sin embargo hoy día estos cambios no veo en ninguna de las presentaciones esta consideración de seguridad y qué tipo de test de rollover van a aplicar lo estático o lo dinámico porque los vehículos no se vuelcan estacionados entonces es un tema que me preocupa y creo que es un tema importante sobre todo en esta región y por otro lado el tema de si está bien vamos a tener todos estos temas de electromovilidad la energía es el futuro sin embargo en nuestra región que es la que más produce dinero para nuestro país caen tres gotas de agua y se corta la energía entonces en el fondo qué está haciendo por un lado las empresas por los temas de seguridad y las consideraciones de los test de rollover que ojalá sean los dinámicos no los estáticos y por el otro lado qué está haciendo nuestro gobierno por el tema de la energía y cómo sustentamos esto eso aló ya bueno para empezar se tuvo que excusar la gerente de NLX que es una mujer Carla ella es la gerente que lidera toda la electromovilidad para empezar el primer punto el tema del consumo energético se está desarrollando cada vez más el suministro eléctrico se está cada vez mejorando y para eso va a haber una nueva subestación guardiavarina en la misma ciudad para rejustecer aún más el sistema eléctrico bueno y sobre lo otro que bien decía usted el tema de seguridad obviamente ¿ah? para los fabricantes no por supuesto bueno eso lo vamos a dar acá a los fabricantes entonces el tema de seguridad bueno como lo conceptualizamos nosotros como lo conceptualiza la fábrica inherente a si es un vehículo eléctrico o un vehículo de combustión interna la seguridad es un factor fundamental o sea eso va más allá del sistema de propulsión de los vehículos y por eso en la conceptualización que también la vi con nuestro amigo de Volvo de conectividad autonomía y electrificación cuando tú tienes conectividad y tienes todo esto de la smart city que se presentó también tú puedes tener vehículos conectados y que pueden identificarse estas condiciones del tráfico por lo tanto puedes evitar calles que están sobre congestionadas lo cual puede producir choques por alcance que lo bueno con los sensores que los pasajeros tengan accidentes mayores atropellos entonces ya está todo conectado en las políticas que tienen las empresas para implementar la tecnología más allá de la norma de vuelco si estática o dinámica pero está todo diseñado para evitar accidentabilidad desde la perspectiva de la conducción y la perspectiva de los pasajeros buenas noches complementando lo que está diciendo Cristian efectivamente la coexistencia los vehículos eléctricos no son solamente eléctricos también son conectados y también son tienen procesos automatizados en los procesos eléctricos está lo que es la eficiencia energética como gran beneficio está la emisión la disminución de ruidos y la disminución de gas de efecto envernadero esos son los tres grandes beneficios de la parte eléctrica pero la parte de automatización de automovilidad son otros beneficios que está la seguridad porque cuando nosotros incorporamos elementos automáticos como por ejemplo radares de frenado de emergencia control de carril del vehículo es decir que el carril no se pueda salir del eje central de la calzada radares laterales para eliminar el punto ciego del conductor con respecto al lado derecho son todos elementos automatizados que ya están incorporados en los vehículos por lo tanto la automatización mejora la seguridad disminuye el tráfico y disminuye el consumo combustible la conectividad como dice Cristian también aporta a todos estos elementos por lo tanto el llamado es a mirar la innovación y esta tecnología en estos tres ámbitos la electromovilidad la conectividad y la automovilidad hay tanto estos beneficios que nosotros como sociedad estamos esperando lo que es comentaba hace un poco también la proyección de los vehículos de los vehículos van a aumentar mucho la demanda energética y eso es una realidad por lo menos de lo que es el grupo N dentro de la parte en el generación mandamos informes mensuales a los colegas de distribución de generación con la demanda que prevemos nosotros con los datos que traemos de otros países de cómo fue evolucionando la demanda por la movilidad eléctrica para que nuestros colegas puedan por lo menos en el está en la zona de la región metropolitana de Santiago por lo menos para esa zona hay una proyección de cuántos vehículos cuál va a ser la demanda y eso hace parte de los planes de N de generación para abarcar esa demanda Yo me hago cargo de a lo mejor a donde apunta su pregunta algo más práctico efectivamente hay un tema de seguridad que por lo menos nosotros como compañía hemos estado trabajando fuerte en términos de primero de todo trabajar con los bomberos que es un tema no menor nosotros hemos capacitado a prácticamente el 70% de los cuerpos de bomberos en Santiago por donde recorren los buses en segundo lugar los buses eléctricos que hicimos las pruebas de los test pueden tener hasta un impacto de 70 kilómetros por atrás hacia las baterías y tienen sistemas de seguridad inmediato de desconexión de todo entonces no hay a lo mejor tener problemas de que se incendien a diferencia probablemente de un bubo a combustión que si es mucho más peligroso pero el tema de la seguridad por lo menos yo creo que todas las marcas en esto estamos aprendiendo se nos había quedado afuera los bomberos pero en una campaña de un mes y medio tuvimos que capacitar a todos los bomberos porque no tenían ni idea cómo se trabajaba esto en el caso de un accidente que son frecuentes y que ocurren que interesante lo que él plantea la seguridad activa y la seguridad pasiva de los vehículos el director decía recién lo importante y lo urgente lo importante es que hoy día estamos aquí que viene el gran cambio que es ineludible la electromovilidad ya llegó mañana estamos inaugurando un bus eléctrico real auténtico de verdad aquí en Antofagasta y lo urgente es mirar con atención lo que hoy día tenemos en el país efectivamente yo creo que en los próximos meses y de aquí al próximo año van a salir normas regulatorias nuestra división de normas del Ministerio de Transporte ya está trabajando en ello mañana llega Antofagasta Mauricio Funes el jefe nacional de electrocorredores del Ministerio y él tiene la misión justamente de junto con su equipo de empezar y ya lo está haciendo trabajando esta normativa claramente hay que tener un estándar respecto al tipo de cargador es como los celulares no es cierto que hay como de dos tipos bueno a lo mejor que los electrocargadores van a ser de dos tipos o quizás tres pero tiene que estar normado y en eso ya se inició el avance así que es lo que tenía que comentar director buenas noches saludo a donaldo que acaba de ingresar bueno en realidad yo apoyé acá a mi compañera pero estoy bien agradecida a donaldo porque he participado en muchas conversaciones de mesa de las gestiones que ha hecho donaldo de la mujer de la energía soy Jimena Alvarado electricista y electromecánica en energía fotovoltaica emprendedora también quiero saludar no sé si se habrá retirado don Sacha si se retiró don Sacha de Cercotec bueno ojalá en alguna otra oportunidad ustedes me la hagan con una invitación para poder participar la energía fotovoltaica es realmente maravillosa es el regalo del sol es una energía ilimitada es gratuita y nos provoca autonomía total y nos produce el tremendo poder de ser generadores de nuestra propia energía y esa energía poder convertirla en energía cinética energía de trabajo calórica en fin ya entonces por eso es que es lindo que esté una mujer porque de repente los hombres son como como un velorio como muy entonces esto realmente es hermoso si o no esto es hermoso es tan emocionante lo que está ocurriendo ahora y es tan importante este momento que realmente tengo mucha pena porque por mi edad no voy a alcanzar a ver en su magnitud todo esto pero invito a los jóvenes que se hagan presentes sobre todo a los emprendedores yo me imagino que cuando ya no tengamos un montón de cableados en las calles con el temor de que cualquiera caiga y no se electrocute vamos a poder movilizarnos con drones volando porque ya no va a haber nada que produzca algún tipo de peligro mortal al ser humano también estaba yo pensando ahora bueno estoy dedicada a la energía fotovoltaica pero en menor escala porque me interesa mucho que llegue a las personas a los pescadores a las zonas costeras a las personas que tienen emprendimiento con para calentar o para abrigar o calefaccionar su invernadero en zonas cordilleranas o húmedas hay gente que está emprendiendo con cualquier tipo de cosas por ejemplo hay un cliente que me dice estoy acá en los containers en mejillones se me caen los computadores tengo un generador que produce mucho ruido entonces ahí vamos ahora es muy importante que la energía fotovoltaica se tome con mucho respeto ¿por qué? porque si nosotros no dimensionamos bien todo lo que es el amperaje el voltaje la potencia ¿qué tipo de elementos vamos a ocupar para que al cliente le duren de 25 a 30 años? la gente va a perder la confianza en esto y en todo por eso es que no pueden ser maestros chasquillas si uno se quema las pestañas estudiando y todos los días estudiando yo no sé lo que es fiesta ni nada porque mi pasión es cada vez averiguar otra cosa eso esa es una invitación y estoy pensando y gracias por arrumbrarme la ampolleta porque me voy a dedicar de lleno a prepararme para el próximo año aparte de las instalaciones de energía fotovoltaica en baja tensión porque no quiero ser competencia para la gente que hace los campos solares en crear puntos de carga domiciliarios ¿por qué no? para las personas que tienen su micro que tienen un patio para que lo carguen ahí entonces la gente que quiera comprarse vehículos un punto de carga domiciliario entonces ahí está ahí próximamente ya mañana o pasado va a salir ecoantú en la radio FM Plus con la voz del Harold Rivas me están diseñando la página web porque estaba trabajando a la mano así que ahí nos estamos viendo para que ustedes me reconozcan ecoantú por ecología y antú porque es sol en Mapudungún muchas gracias fue un apaleo innecesario definitivamente pero no hasta acá por eso pero fue innecesario que más afectó fue lo del velorio un par de datos un par de datos fíjese que hoy día se firmó un acuerdo entre Antofagasta Mineral Sibenji que Antucuya va a ser la segunda mina una tremenda operación minera que va a operar con energías renovables no convencionales 100% tiene un plazo para ello la otra es Saldívar y también se anunció corríjame seriamente en Tarapacá la construcción de una desaladora para pescadores de esa región que va a funcionar con energía fotovoltaica o sea dos ejemplos de dos dimensiones que son completamente distintas pero que con un mismo tipo de solución permiten abrir mundos de una manera absolutamente sospechada así que me parece que son dos buenos ejemplos que no ocurrió hoy día por lo demás no sé qué pregunta que tienen les propongo una cosa si son súper breves y alcanzamos a hacer más preguntas muy buenas tardes mi nombre es Manuel Reyes soy profesor también innovador y estoy representando también a un colegio que es el Colegio Antofagasta International School estamos preparando a los estudiantes del futuro nosotros estamos en ese proceso como capacitamos las habilidades del siglo XXI como vemos la innovación como vemos el emprendimiento y como preparamos a los jóvenes para este proceso he tenido la oportunidad de visitar Barcelona he tenido la oportunidad de visitar Seattle he visto cómo funciona la electromovilidad he visto cómo funcionan los sistemas autónomos pero Chile estamos con un pie bastante atrás hemos dejado de lado en cierto modo la conectividad cuando estaremos disponibles con el 5G cuando los equipos autónomos podrán disponer de esa tecnología para poder ser autónomos cómo se ve los aspectos legales en cuanto a los equipos autónomos qué es lo que sucede si ocurre un accidente quién tiene la culpa a quién se va a enjuiciar a la empresa que provee el servicio o a la persona que lo conduce autónomamente a la inteligencia artificial que está detrás de este programa son varias consultas que se acumulan de las experiencias que se ven en otros países pero nosotros como países estamos preparados para esto Antofagasta quiere ser el Silicon Valley de Latinoamérica o no cómo lo preparamos y yo me pregunto lo mismo andaba con un equipo de alumnos que nos acompañaron que estamos emprendiendo y estamos mirando la tecnología y estamos viendo cuáles son los pasos a seguir y desde la misma mirada espero que el gobierno también vea qué va a pasar o sea a quién se le va a castigar si es que un equipo autónomo atropella a una persona si un camión autónomo mata a una persona en la minería en la calle cómo vamos a fiscalizar eso o qué leyes vienen frente a eso y otras cosas más hola buenas tardes mi nombre es Emilio Mavrakis primero que nada quisiera agradecerle a Álvaro la invitación al Mercurio cierto dueño de casa y por supuesto felicitar a los expositores mira visualización visualización de futuro sumatoria conectividad electromóvil y automatización es una realidad ya llegó yo los escuché a exponer a todos ustedes pero se olvidaron de algo y que es real la mano de obra dónde está el capital humano qué pasa con los conductores porque la realidad de hoy día es esa hoy día a nivel mundial fíjense ustedes y son cifras que no las doy yo la dio España donde está el colega español por ahí el 11% de escasez a nivel mundial de conductores profesionales acá en Chile tenemos el 36% y no son cifras que las digo yo y las tiene clara la CONACEP ya el año 90 por los años 90 hicimos la transformación de la ley 18.000 del 90 cierto y las licencias profesionales las licencias se crearon profesionales cierto con las 19.495 pero en ese entonces se crearon las escuelas de conductores y presentaron aquí en aquella época presentaron la malla de educación para los conductores profesionales nuevos y hoy día sigue lo mismo y estamos hablando de electromovilidad donde nos hemos preocupado cómo vamos a capacitar cómo vamos a mejorar eso hablamos de seguridad si la seguridad es bien clara 1.500 fatales en el año y no lo hemos cambiado del año 93 entonces quisiera saber cómo vamos a trabajar con eso esa es mi pregunta bueno antes de que le den respuesta quiero hacer un pequeño honor a don Carlos Espinosa que está sentado allá atrás que debería estar acá en primera fila por todo el desarrollo que él ha hecho a la energía al litio por años y que él debería estar acá en primera fila ahí está don Carlos un saludo para él un gran doctor en tema de desarrollo energético Oye me parece brevemente en beneficio del tiempo la respuesta hacia el profesor él tiene mucha razón tenemos que dentro del campo de lo urgente y de la normativa los abogados expertos en estas materias van a tener que ir incursionando y viendo cómo se está tratando esto en Europa y en otros países y acomodarlo a la realidad chilena y a la normativa a la legislación vigente para poder ver efectivamente cómo se va a compatibilizar la nueva legislación frente a los vehículos autónomos que es lo que va a llegar dentro de los próximos años respecto a lo que dice el señor Obrakis francamente es un tema de preocupación el tema qué va a pasar con aquellas profesiones vinculadas por ejemplo al mantenimiento de los vehículos diésel que ya van a ser eléctricos o los conductores actuales de los camiones o de los buses bueno lo primero que tenemos que ver es que esto tiene que ser gradual no puede no va a ser así de un día para otro por lo tanto alguien hablaba dentro de las presentaciones de la capacitación de cómo mantener los vehículos y cómo tratar los vehículos eléctricos claramente los mecánicos actuales van a tener que ir recapacitándose para la mantención de los vehículos eléctricos tal como está la dama acá que ya lo asumió va a tener que ir recapacitándose ¿no es cierto? porque estos vehículos hay que mantenerlos igual que los otros igual tiene sistema de suspensión sistema de dirección en fin pero ya la parte electrónica y eléctrica hay que saber mantenerla y conforme a sus distintos programas de mantenimiento de cada fabricante y respecto a los conductores también lo mismo porque estos vehículos eléctricos hay que conducirlo y la conducción de un vehículo eléctrico es diferente a un vehículo diésel tradicional así que va a tener una va a tener que recapacitarse esos conductores ahora respecto a los vehículos autónomos que yo creo que faltan varios años todavía para que lleguen algún día cuando lleguen bueno esos mismos conductores van a tener que u otras personas van a tener que capacitarse para poder monitorear dentro del sistema estos vehículos autónomos que en algunos hoy día existen pero existen para lugares confinados como lo decían no es para que circulen miles de vehículos autónomos por las ciudades eso todavía yo creo que faltan bastantes años sin embargo lo que sí es real y lo que sí es hoy día son los vehículos a tracción eléctrica y esos vehículos de tracción eléctrica hay que saber conducirlo y lo que significa mantener un profesionalismo en el sentido de poder optimizar el máximo rendimiento del vehículo porque hay que acelerarlo frenarlo hay vehículos con más y menos tecnología por ejemplo hay uno muy interesante que se autocarga en la medida que se acelera consume energía pero si después usted frena se produce una acumulación de energía porque tiene freno regenerativo eso queda una pregunta de la señorita atrás ya buenas tardes muchas gracias a cada uno de los que expusieron bueno yo me sumo también a las palabras de que debió haber habido alguna exposición de muchas mujeres que trabajan y trabajamos en transporte hace muchos años yo quiero hacer un paréntesis porque lamento pero no recuerdo el nombre de la persona que es de Codelco que expuso no recuerdo el nombre pero la pregunta es como ustedes en general y especialmente para el joven de Codelco van a hacer este mapa de procesos desde origen que me preocupa hoy día no me preocupa solo la seguridad sino que todo lo que tiene que ver con estos procesos nuevos de nuevas formas de vivir a qué me refiero quién va a estar fabricando dónde va a estar fabricando quiénes van a ser reparables dónde va a ir la basura cómo se va por ejemplo hoy día colocan un bus de los que están en Europa porque no voy a decir he viajado sí los conozco y acá no van a tener radio de giro para salir en ninguna calle entonces cuando no hay la base del estudio cuando hay un montón de prototipos hay un montón de enseñanzas en las mineras han aplicado incluso algunas veces algunos camiones que son autónomos y han fallado ojo y están guardados guardados hace muchos años cómo ustedes se van a hacer cargo del proceso en general hoy día nosotros estamos en un país que hace muchos años atrás antes de declarar una guerra en un momento dado era el gran puerto de toda Latinoamérica tenía la flota más grande que existía en Latinoamérica hoy día el puerto de Callao en Perú está abasteciendo todo lo que es transporte sin tener barcos sin tener camiones sin tener nada son los más grandes en Latinoamérica entonces una cosa es plantear la situación y la otra es cómo se lleva a cabo en general con todo este cuadro de ideas este cuadro de ideas desde lo público desde lo privado y desde lo internacional que la persona que era brasileño de nacimiento uruguayo de familia al señor español etcétera ellos van años luz de nosotros uno va a la Volvo en Curitiba que me ha tocado visitarla y la verdad es que hasta andar por la pista es un lujo como la fábrica funciona yo no soy representante de Volvo por si acaso tampoco conozco al caballero pero ese tipo de situaciones donde la gente va a aprender donde la gente va y como decía el profesor puede traer algo más pero tiene que hacer algo con este proceso en general hoy día vi a mucha gente a Grebucan Calama a Grebucan Antofagasta dueños de camiones empresas de camiones etcétera pero creo que no era lo que ellos querían escuchar y por eso los que estaban algunos se fueron entonces es importante también que en el proceso se abarque desde el comienzo y para la próxima el director del Mercurio que siempre ha tenido esta iniciativa de tener esta charla y todo lo demás en transporte en minería en los rubros que dicen que son de hombre necesitan mujeres también bueno voy a responder la que preguntaste respecto a los procesos Víctor López lo que nosotros estamos tratando efectivamente estamos iniciando ya iniciamos el año pasado con una serie de pilotos nosotros siempre partimos estos procesos piloteando porque efectivamente lo que tratamos de capturar es el conocimiento y entender las brechas que tenemos para implementar de la mejor manera el tipo de vehículo que nos sirve para la operación y el proceso que tenemos que poder implementar lo mencionaba acá efectivamente el propósito de ser un comprador inteligente es decir que tú utilices el vehículo que necesitas para la operación y le saques el máximo rendimiento para que así sea económicamente rentable y beneficioso para la operación o sea en este caso para Coenco y lo otro que nosotros tratamos de hacer es trabajar de la mano con los tres digamos los tres elementos que mencioné en la presentación primero el cliente es decir quién es el usuario final de esta quién manifiesta la necesidad por un lado segundo quién provee la tecnología que en este caso tendría siendo los los que producen los vehículos y por otro lado el cliente apoya con la infraestructura y el conocimiento asociado a esa operación que tendría siendo los colegas de NEM entonces la mejor forma de hacerlo de hacerlo rápido de evitar que se falle y si fallamos falla rápido tiene que ver con en una misma instancia juntarnos a trabajar esas tres áreas que la información fluya y que tengamos todo a disposición a fallar en conjunto a arriesgarnos en conjunto y a tratar de encontrar la mejor solución eso es lo que estamos tratando de hacer por eso tenemos como una política agresiva de pilotos hemos estado empujando pilotos en la zona norte y ahora en teniente también fuerte ellos también entienden esa necesidad pero también entienden que la electrodominidad en sí mismo no es la panacea no es que todo tiene que ser eléctrico es que qué es lo mejor para cierto proceso y eso es lo que estamos en un aprendizaje eso es lo que puedo responder y gracias por lo de joven mencionar también de que la industria minera actualmente se encuentra en un proceso de innovación abierta sus problemáticas sus desafíos lo están planteando hacia los proveedores y a través de los instrumentos que Corfo dispone al mundo de la innovación estos han estado desarrollando distintos tipos de prototipos escalamiento o sea es gran efectivamente es una gran oportunidad que hoy día tiene el mundo empresarial el mundo emprendedor a través de Corfo postular estos instrumentos y a la vez también participar de estos proyectos de innovación abierta por ahí visualizo a un representante de Expande que efectivamente es una institución que trabaja con la industria minera a través de estos desafíos solamente director para precisar lo importante y lo urgente tal como usted lo mencionaba lo importante es que no nos perdamos en esto la electromovilidad tal como lo dijo nuestra ministra está en todas las agendas en Europa y en América y en Sudamérica no nos olvidemos que los autos eléctricos los vehículos eléctricos son full eléctricos y híbridos los híbridos no necesitan cargarse hay enchufables y no enchufables pero se cargan solo así que en ese sentido lo importante es no perdernos en eso porque yo distingo dos fases la primera fase es la que está llegando a Chile ya que ya llegó en el sentido de vehículos eléctricos con conductor y una segunda fase que ya va a llegar en unos años más no sabemos todavía cuántos años van a ser los vehículos autónomos 100% hoy día los vehículos autónomos están confinados a lugares cerrados a mineras o algunas fábricas algunas industrias también en el área militar están experimentando con aquello pero los vehículos particulares eléctricos la idea es que lleguen en forma masiva tanto full eléctrico como híbridos eso perfecto yo creo que en general yo creo que todos vamos a coincidir en esto hay bolas que son demasiado grandes que van a llegar igual hay formaciones que no superan hay que saber surfiar esas bolas no es un desafío para Chile lo que hacen ustedes de juntarse provocar sinergia es lo correcto hay un montón de desafíos naturalmente que resolver pero nuestras formaciones parten por este tipo de cambio y particularmente por conversar a nombre de la ceremonia de transporte la ceremonia de energía de Tandem y Kaufman les agradecemos mucho por su presencia a quienes nos vieron por hoy Antofagasta y se puede seguir conversando a continuación hay un café que pueden disfrutar todos que tengan muy buenas noches gracias